CRIMEN Y CASTIGO Primera parte. Capítulo 1. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y con paso lento e indeciso se dirigió al puente K. Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos y más que una habitación, parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida, por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no sólo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente esta miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo. En el fondo, se mofaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él, pero detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas y tener que contestar con evasivas, excusas, embustes... No, más valía deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer. Aquella tarde, el temor que experimentaba ante la idea de encontrarse con su acreedora le llenó de asombro cuando se vio en la calle. —¿Que me inquieten semejantes menudencias cuando tengo en proyecto un negocio tan audaz? pensó con una sonrisa extraña. —Sí, el hombre lo tiene todo al alcance de la mano, y como buen holgazán, deja que todo pase ante sus mismas narices. Esto ya es un axioma. Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de sus costumbres. Sí, eso es lo que más los altera. Pero esto ya es demasiado divagar. Mientras divago, no hago nada. Y también podría decir que no hacer nada es lo que me lleva a divagar. Hace ya un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, de pasar días enteros echado en mi rincón, pensando... —¡Tonterías! ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo yo de dar este paso? ¿Soy verdaderamente capaz de hacer eso? ¿Es que, por lo menos, lo he pensado en serio? De ningún modo. Todo ha sido un juego de mi imaginación, una fantasía que me divierte. Un juego, sí. Nada más que un juego. El calor era sofocante. El aire respirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes, y ese hedor especial tan conocido por los petersburgueses que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo. Todo esto aumentaba la tensión de los nervios, ya bastante excitados del joven. El insoportable olor de las tabernas, abundantísimas en aquel barrio, y los borrachos que a cada paso se tropezaban, a pesar de ser día de trabajo, completaban el lastimoso y horrible cuadro. Una expresión de amargo disgusto pasó por las finas facciones del joven. Era, dicho sea de paso, extraordinariamente bien parecido de una talla que rebasaba la media, delgado y bien formado. Tenía el cabello negro y unos magníficos ojos oscuros. Pronto cayó en un profundo desvarío, o mejor, en una especie de embotamiento, y prosiguió su camino sin ver, o más exactamente, sin querer ver nada de lo que le rodeaba. De tarde en tarde, musitaba unas palabras confusas, cediendo a aquella costumbre de monologar que había reconocido hacia unos instantes. Se daba cuenta de que las ideas se le embrollaban a veces en el cerebro, y de que estaba sumamente débil. Iba tan miserablemente vestido, que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en que nuestro joven habitaba. La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos, amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo, ponían en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Por otra parte, se había apoderado de aquel hombre un desprecio tan feroz hacia todo que, a pesar de su alcibez natural un tanto ingenua, exhibía sus harapos sin rubor alguno. Otra cosa habría sido si se hubiese encontrado con alguna persona conocida o algún viejo camarada, cosa que procuraba evitar. Sin embargo, se detuvo en seco y se llevó nerviosamente la mano al sombrero cuando un borracho al que transportaban, no se sabe a dónde ni por qué, en una carreta vacía que arrastraban al trote dos grandes caballos, le dijo a voz en grito, —¡Eh, tú, sombrerero alemán! Era un sombrero de copa alta, circular, descolorido por el uso, agujereado, cubierto de manchas, de bordes desgastados y lleno de abolladuras. Sin embargo, no era la vergüenza, sino otro sentimiento, muy parecido al terror, lo que se había apoderado del joven. —Lo sabía —murmuró en su turbación, lo presentía, nada y peor que esto, una nadería, una insignificancia, puede malograr todo el negocio. Sí, este sombrero llama la atención, es tan ridículo que atrae las miradas. El que va vestido con estos pingajos necesita una gorra, por vieja que sea, no esta cosa tan horrible. Nadie lleva un sombrero como este, se me distingue a una versta a la redonda. —Te recordarán, esto es lo importante, se acordarán de él, andando el tiempo y será una pista. Lo cierto es que hay que llamar la atención lo menos posible. Los pequeños detalles, ahí está el kit, eso es lo que acaba por perderle a uno. No tenía que ir muy lejos, sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa, exactamente 730. Los había contado un día, cuando la concepción de su proyecto estaba aún reciente. Entonces, ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, sólo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes, empezaba a mirar las cosas de otro modo, y a pesar de sus enervantes soliloquios sobre su debilidad, su impotencia y su irresolución, se iba acostumbrando poco a poco, como a pesar suyo, a llamar negocio a aquella fantasía espantosa, y al considerarla así, la podría llevar a cabo aunque siguiera dudando de sí mismo. Aquel día, se había propuesto hacer un ensayo y su agitación crecía cada paso que daba. Con el corazón desfallecido y sacudidos los miembros por un temblor nervioso, llegó, al fin, a un inmenso edificio, una de cuyas fachadas daba al canal y otra a la calle. El caserón estaba dividido en infinidad de pequeños departamentos habitados por modestos artesanos de toda especie, sastres, cerrajeros. Había allí cocineras, alemanes, prostitutas, funcionarios de ínfima categoría. El ir y venir de gente era continuo a través de las puertas y de los dos patios del inmueble. Lo guardaban tres o cuatro porteros, pero nuestro joven tuvo la satisfacción de no encontrarse con ninguno. Franqueó el umbral y se introdujo en la escalera de la derecha, estrecha y oscura como era propio de una escalera de servicio. Pero estos detalles eran familiares a nuestro héroe y, por otra parte, no le disgustaban. En aquella oscuridad no había que temer a las miradas de los curiosos. Si tengo tanto miedo en este ensayo, ¿qué sería si viniese a llevar a cabo de verdad el negocio? Pensó involuntariamente al llegar al cuarto piso. Allí le cortaron el paso varios antiguos soldados que hacían el oficio de mozos y estaban sacando los muebles de un departamento ocupado, el joven lo sabía, por un funcionario alemán casado. Ya que este alemán se muda, se dijo el joven, en este rellano no habrá durante algún tiempo más inclino que la vieja. Esto está más que bien. Llamó a la puerta de la vieja. La campanilla resonó tan débilmente que se diría que era de hojalata y no de cobre. Así eran las campanillas de los pequeños departamentos en todos los grandes edificios semejantes a aquel. Pero el joven se había olvidado ya de este detalle y el tintineo de la campanilla debió de despertar claramente en él algún viejo recuerdo, pues se estremeció. La debilidad de sus nervios era extrema. Transcurrido un instante, la puerta se entreabrió. Por la estrecha abertura, la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Solo se veían sus ojillos brillando en la sombra. Al ver que había gente en el rellano se tranquilizó y abrió la puerta. El joven franqueó el umbral y entró en un vestíbulo oscuro dividido en dos por un tabique tras el cual había una minúscula cocina. La vieja permanecía inmóvil ante él. Era una mujer menuda, reseca, de unos 60 años, con una nariz puntiaguda y unos ojos chispeantes de malicia. Llevaba la cabeza descubierta y sus cabellos de un rubio desvaído y con solo algunas hebras grises estaban embadurnados de aceite. Un viejo chal de franela rodeaba su cuello largo y descarnado como una pata de pollo y a pesar del calor llevaba sobre los hombros una pelliza pelada y amarillenta. La tos la sacudía cada momento. La vieja gemía. El joven debió de mirarla de un modo algo extraño pues los menudos ojos recubraron su expresión de desconfianza. Raskolnikov, estudiante, vine a su casa hace un mes. Barbotó rápidamente inclinándose a medias pues se había dicho que debía mostrarse muy amable. Lo recuerdo, muchacho, lo recuerdo perfectamente, articuló la vieja sin dejar de mirarlo con una expresión de recelo. Bien, pues he venido para un negocio como aquel dijo Raskolnikov un tanto turbado y sorprendido por aquella desconfianza. Tal vez esta mujer es siempre así y yo no lo advertí la otra vez pensó desagradablemente impresionado. La vieja no contestó parecía reflexionar. Después indicó al visitante la puerta de su habitación mientras se apartaba para dejarle pasar. Entre, muchacho. La reducción habitación donde fue introducido el joven tenía las paredes revestidas de papel amarillo. Cortinas de muselina pendían ante sus ventanas adornadas con macetas de geranios. En aquel momento el sol poniente iluminaba la habitación. Entonces, se dijo de súbito Raskolnikov, también seguramente lucirá un sol como este. Y paseó una rápida mirada por toda la habitación para grabar hasta el menor detalle en su memoria. Pero la pieza no tenía nada de particular. El mobiliario decrépito de madera clara se componía de un sofá enorme de respaldo curvado, una mesa ovalada colocada ante el sofá, un tocador con espejo, varias sillas adosadas a las paredes y dos o tres grabados sin ningún valor que representaban señoritas alemanas cada una con un pájaro en la mano. Esto era todo. En un rincón ante una imagen ardía una lamparilla. Todo resplandecía de limpieza. Esto es obra de Lisbeth, pensó el joven. Nadie habría podido descubrir ni la menor partícula de polvo en todo el departamento. Solo en las viviendas de estas perversas y viejas viudas puede verse una limpieza semejante, se dijo Raskolnikov y dirigió con curiosidad y al soslayo una mirada a la cortina de Indiana que ocultaba la puerta de la segunda habitación, también sumamente reducida, donde estaban la cama y la cómoda de la vieja y en la que él no había puesto los pies jamás. Ya no había más piezas en el departamento. ¿Qué desea usted? Preguntó ásperamente la vieja, que apenas había entrado en la habitación se había plantado ante él para mirarle frente a frente. Vengo a empeñar esto y sacó del bolsillo un viejo reloj de plata en cuyo dorso había un grabado que representaba el globo terrestre y del que vendía una cadena de acero. Pero si todavía no me ha devuelto la cantidad que le presté, el plazo terminó hace tres días. Le pagaré los intereses de un mes más, tenga paciencia. Soy yo quien ha de decidir tener paciencia o vender inmediatamente el objeto empeñado, jovencito. ¿Me dará una buena cantidad por el reloj Alena Ivanovna? Pero si me trae usted una miseria. Este reloj no vale nada a mi buen amigo. La vez pasada le di dos hermosos billetes por un anillo que podía obtenerse nuevo en una joyería por solo rublo y medio. Deme cuatro rublos y lo desempeñaré. Es un recuerdo de mi padre. Recibiré dinero de un momento a otro. Rublo y medio y le descontaré los intereses. ¿Rublo y medio? exclamó el joven. Si no le parece bien se lo lleva. Y la vieja le devolvió el reloj. Él lo cogió y se dispuso a salir indignado. Pero de pronto cayó en la cuenta de que la vieja usurera era su último recurso y de que había ido allí para otra cosa. Venga el dinero dijo secamente. La vieja sacó unas llaves del bolsillo y pasó a la habitación inmediata. Al quedar a solas el joven empezó a reflexionar mientras ausaba el oído. Hacía deducciones. Oyó abrir la cómoda. Sin duda el cajón de arriba dedujo lleva las llaves en el bolsillo derecho un manojo de llaves en un anillo de acero. Hay una mayor que las otras y que tiene el paletón dentado. Seguramente no es de la cómoda. Por lo tanto hay una caja tal vez una caja de caudales. Las llaves de las cajas de caudales suelen tener esa forma. ¡Ah! ¡Qué innoble es todo esto! La vieja reapareció. Aquí tiene amigo mío a 10 copex por rublo y por mes. Los intereses del rublo y medio son 15 copex que cobro por adelantado. Además por los dos rublos del préstamo anterior he de descontar 20 copex para el mes que empieza lo que hace un total de 35 copex. Por lo tanto usted ha de recibir por su reloj un rublo y 15 copex. Aquí los tiene. ¿Así? ¿Todo ha quedado reducido a un rublo y 15 copex? Exactamente. El joven cogió el dinero. No quería discutir. Miraba a la vieja y no mostraba ninguna prisa por marcharse. Parecía deseoso de hacer o decir algo aunque ni él mismo sabía exactamente qué. ¿Es posible a Lena Ivanovna que le traiga muy pronto otro objeto de plata una bonita pitillera que le preste a un amigo en cuanto me la devuelva se detuvo turbado. Ya hablaremos cuando la traiga amigo mío. Entonces adiós. ¿Está usted siempre sola aquí? ¿No está nunca su hermana con usted? Preguntó en el tono más indiferente que le fue posible mientras pasaba al vestíbulo. ¿A usted qué le importa? No lo he dicho con ninguna intención. Usted enseguida adiós a Lena Ivanovna. Raskolnikov salió al rellano presa de una turbación creciente. Al bajar la escalera se detuvo varias veces dominado por repentinas emociones. Al fin ya en la calle exclamó ¡Qué repugnante es todo esto Dios mío! ¿Cómo es posible que yo... No, todo ha sido una necedad, un absurdo afirmó resueltamente. ¿Cómo ha podido llegar mi espíritu a una cosa tan atroz? No me creía tan miserable. Todo esto es repugnante, innoble, horrible y yo he sido capaz de estar todo un mes pen... Pero ni palabras ni exclamaciones bastaban para expresar su turbación. La sensación de profundo disgusto que le oprimía y le ahogaba cuando se dirigía a casa de la vieja era ahora sencillamente insoportable. No sabía cómo librarse de la angustia que le torturaba. Iba por la acera como embriagado, no veía a nadie y tropezaba con todos. No se recobró hasta que estuvo en otra calle. Al levantar la mirada vio que estaba a la puerta de una taberna. De la acera partía una escalera que se hundía en el subsuelo y conducía al establecimiento. De él salían en aquel entonces dos borrachos. Subían la escalera apoyados el uno en el otro e injuriándose. Raskolnikov bajó la escalera sin vacilar. No había entrado nunca en una taberna, pero entonces la cabeza le daba vueltas y la sed le abrasaba. Le dominaba el deseo de beber cerveza fresca, en parte para llenar su vacío estómago, ya que atribuía al hambre su estado. Se sentó en un rincón oscuro y sucio ante una pringosa mesa, pidió cerveza y se debió un vaso con avidez. Al punto experimentó una impresión de profundo alivio. Sus ideas parecieron aclararse. Todo esto son necedades, se dijo reconfortado. No había motivo para perder la cabeza, un trastorno físico sencillamente, un vaso de cerveza, un trozo de galleta y ya está firme el espíritu y el pensamiento se aclara y la voluntad renace. ¡Cuánta nimiedad! Sin embargo, a despecho de esta amarga conclusión, estaba contento como el hombre que se ha librado de pronto de una carga espantosa y recorrió con una mirada amistosa las personas que le rodeaban. Pero en lo más hondo de su ser presentía que su animación, aquel resurgir de su esperanza, era algo enfermizo y ficticio. La taberna estaba casi vacía. Detrás de los dos borrachos con que se había cruzado Raskolnikov había salido un grupo de cinco personas, entre ellas una muchacha. Llevaban una armónica. Después de su marcha, el local quedó en calma y pareció más amplio. En la taberna sólo había tres hombres más. Uno de ellos era un individuo algo embriagado, un pequeño burgués a juzgar por su apariencia que estaba tranquilamente sentado ante una botella de cerveza. Tenía un amigo al lado, un hombre alto y grueso, de barba gris, que dormitaba en el banco, completamente ebrio. De vez en cuando se agitaba en pleno sueño, abría los brazos, empezaba a castañetear los dedos mientras movía el busto sin levantarse de su asiento y comenzaba a canturrear una burda tonadilla, haciendo esfuerzos para recordar las palabras. Pero nadie daba muestras de compartir su buen humor. Su taciturno compañero observaba estas explosiones de alegría con gesto desconfiado y casi hostil. El tercer cliente tenía la apariencia de un funcionario retirado. Estaba sentado aparte, ante un vaso que se llevaba de vez en cuando a la boca, mientras lanzaba una mirada en torno a él. También este hombre parecía presa de cierta agitación interna. Primera parte, capítulo 2. Raskolnikov no estaba acostumbrado al trato con la gente y, como ya hemos dicho últimamente, incluso huía de sus semejantes. Pero ahora se sintió de pronto atraído hacia ellos. En su ánimo acababa de producirse una especie de revolución. Experimentaba la necesidad de ver seres humanos. Estaba tan hastiado de las angustias y la sombría exaltación de aquel largo mes que acababa de vivir en la más completa soledad que sentía la necesidad de tonificarse en otro mundo, cualquiera que fuese y aunque solo fuera por unos instantes. Por eso, estaba a gusto en aquella taberna, a pesar de la suciedad que en ella reinaba. El tabernero estaba en otra dependencia, pero hacía frecuentes apariciones en la sala. Cuando bajaba a los escalones, eran sus botas, sus elegantes botas bien lustradas y con anchas vueltas rojas lo que primero se veía. Llevaba una blusa y un chaleco de satén negro lleno de mugre e iba sin corbata. Su rostro parecía tan cubierto de aceite como un candado. Un muchacho de 14 años estaba sentado detrás del mostrador. Otro más joven aún servía a los clientes. Trozos de cohombro, panecillos negros y rodajas de pescado se exhibían en una vitrina que despedía un olor infecto. El calor era insoportable. La atmósfera estaba tan cargada de vapores de alcohol que daba la impresión de poder embriagar a un hombre en cinco minutos. A veces nos ocurre que personas a las que no conocemos nos inspiran un interés súbito cuando las vemos por primera vez, incluso antes de cruzar una palabra con ellas. Esta impresión produjo en Raskolnikov el cliente que permanecía aparte y que tenía aspecto de funcionario retirado. Algún tiempo después, cada vez que se acordaba de esta primera impresión, Raskolnikov la atribuía a una especie de presentimiento. Él no quitaba ojo al supuesto funcionario y éste no sólo no cesaba de mirarle, sino que parecía ansioso por entablar conversación con él. A las demás personas que estaban en la taberna, sin excluir al tabernero, las miraba con un gesto de desagrado, con una especie de altivo desdén, como a personas que considerase de una esfera y de una educación demasiado inferiores para que mereciesen que él les dirigiera la palabra. Era un hombre que había rebasado los 50, robusto y de talla media. Sus escasos y grises cabellos coronaban un rostro de un amarillo verdoso hinchado por el alcohol. Entre sus abultados párpados fulguraban dos ojillos encarnizados pero llenos de vivacidad. Lo que más asombraba de aquella fisonomía era la vehemencia que expresaba y acaso también cierta finura y un resplandor de inteligencia, pero por su mirada pasaban relámpagos de locura. Llevaba un viejo y desgarrado frac del que solo quedaba un botón que mantenía abrochado sin duda con el deseo de guardar las formas. Un chaleco de nanquín dejaba ver un plastrón ajado y lleno de manchas. No llevaba barba, esa barba característica del funcionario, pero no se había afeitado hacía tiempo y una capa de pelo recio y azulado invadía su mentón y sus carrillos. Sus ademanes tenían una gravedad burocrática, pero parecía profundamente agitado. Con los codos apoyados en la grasienta mesa introducía los dedos en su cabello, lo despeinaba y se oprimía la cabeza con ambas manos, dando visibles muestras de angustia. Al fin miró a Raskolnikov directamente y dijo en voz alta y firme «Señor, ¿puedo permitirme dirigirme a usted para conversar en buena forma? A pesar de la sencillez de su aspecto, mi experiencia me induce a ver en usted un hombre culto y no uno de esos individuos que van de taberna en taberna. Yo he respetado siempre la cultura unida a las cualidades del corazón. Soy consejero titular, Marmeladov, consejero titular. ¿Puedo preguntarle si también usted pertenece a la administración del Estado? «No, estoy estudiando», repuso el joven un tanto sorprendido por aquel lenguaje ampuloso y también al verse abordado tan directamente tan a quemarropa por un desconocido. A pesar de sus recientes deseos de compañía humana, fuera cual fuere, a la primera palabra que Marmeladov le había dirigido, había experimentado su habitual y desagradable sentimiento de irritación y repugnancia hacia toda persona extraña que intentaba ponerse en relación con él. «¡Es decir, que es usted estudiante o tal vez lo ha sido!» exclamó vivamente el funcionario. «Exactamente lo que me había figurado. He aquí el resultado de mi experiencia, señor, de mi larga experiencia». Se llevó la mano a la frente con un gesto de alabanza para sus prendas intelectuales. «Usted es hombre de estudios, pero permítame». Se levantó, vaciló, cogió su vaso y fue a sentarse al lado del joven. Aunque embriagado, hablaba con soltura y vivacidad. Sólo de vez en cuando se le trababa la lengua y decía cosas incoherentes. Al verle arrojarse tan ávidamente sobre Raskolnikov, cualquiera habría dicho que también él llevaba un mes sin desplegar los labios. «Señor», siguió diciendo en tono solemne, «la pobreza no es un vicio, esto es una verdad incuestionable. Pero también es cierto que la embriaguez no es una virtud, cosa que lamento. Ahora bien, señor, la miseria sí que es un vicio». En la pobreza uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos. En la indigencia nadie puede conservar nada noble. Con el indigente no se emplea el bastón, sino la escoba, pues así se le humilla más para arrojarlo de la sociedad humana. Y esto es justo porque el indigente se ultraja a sí mismo. He aquí el origen de la embriaguez, señor. El mes pasado, el señor Lebeziadnikov golpeó a mi mujer y mi mujer, señor, no es como yo en modo alguno, ¿comprende? Permítame hacerle una pregunta, simple curiosidad. ¿Ha pasado usted alguna noche en el neva, en una barca de heno? No, nunca me he visto en un trance así, repuso Raskolnikov. Pues bien, yo sí que me he visto, ya llevo cinco noches durmiendo en el neva. Llenó su vaso, lo vació y quedó en una actitud soñadora. En efecto, briznas de heno se veían aquí y allá, sobre sus ropas y hasta en sus cabellos. A juzgar por las apariencias, no se había desnudado ni lavado desde hacía cinco días. Sus manos, gruesas, rojas, de uñas negras, estaban cargadas de suciedad. Todos los presentes le escuchaban, aunque con bastante indiferencia. Los chicos se reían detrás del mostrador. El tabernero había bajado expresamente para oír a aquel tipo. Se sentó un poco aparte, bostezando con indolencia, pero con aire de persona importante. Al parecer, Marmeladov era muy conocido en la casa. Ello se debía, sin duda, a su costumbre de trabar conversación con cualquier desconocido que encontraba en la taberna, hábito que se convierte en verdadera necesidad, especialmente en los alcohólicos que se ven juzgados severamente e incluso maltratados en su propia casa. Así, tratan de justificarse ante sus compañeros de orgía y, de paso, atraerse su consideración. —¡Pero di, Sofantoche! exclamó el patrón con voz potente. ¿Por qué no trabajas? Si eres funcionario, ¿por qué no estás en una oficina del Estado? —¿Qué por qué no estoy en una oficina, señor? —dijo Marmeladov, dirigiéndose a Raskolnikov, como si la pregunta la hubiera hecho éste. —¿Dice usted que por qué no trabajo en una oficina? ¿Cree usted que esta impotencia no es un sufrimiento para mí? ¿Cree usted que no sufrí cuando el señor Levesyaznikov golpeó a mi mujer el mes pasado en un momento en que yo estaba borracho perdido? Dígame, joven, ¿no se ha visto usted en el caso en el caso de tener que pedir un préstamo sin esperanza? —Sí, pero ¿qué quiere decir usted con eso de sin esperanza? —Pues al decir sin esperanza quiero decir sabiendo que va uno a un fracaso. Por ejemplo, usted está convencido por anticipado de que cierto señor, un ciudadano íntegro y útil a su país, no le prestará dinero nunca y por nada del mundo. ¿Por qué se lo ha de prestar? Dígame, él sabe perfectamente que yo no se lo devolvería jamás. ¿Por compasión? El señor Levesyaznikov, que está siempre al corriente de las ideas nuevas, decía el otro día que la compasión está vedada a los hombres, incluso para la ciencia, y que así ocurre en Inglaterra, donde impera la economía política. ¿Cómo es posible, dígame, que este hombre me preste dinero? Pues bien, aún sabiendo que no se le puede sacar nada, uno se pone en camino y... Pero, ¿por qué se pone en camino? le interrumpió Raskolnikov. Porque uno no tiene a dónde ir, ni a nadie a quién dirigirse. Todos los hombres necesitan saber a dónde ir, ¿no? Pues siempre llega un momento en que uno siente la necesidad de ir a alguna parte, a cualquier parte. Por eso, cuando mi hija única fue por primera vez a la policía para inscribirse, yo la acompañé, porque mi hija está registrada como... añadió entre paréntesis, mirando al joven con expresión un tanto inquieta. Eso no me importa, señor. Se apresuró a decir cuando los dos muchachos se echaron a reír detrás del mostrador, e incluso el tabernero no pudo menos de sonreír. Eso no me importa. Los gestos de desaprobación no pueden turbarme, pues esto lo sabe todo el mundo y no hay misterio que no acabe por descubrirse. Y yo miro estas cosas no con desprecio, sino con resignación. Sea, sea, pues. Eche homo. Oígame, joven, ¿podría usted...? No, hay que buscar otra expresión más fuerte, más significativa. ¿Se atrevería usted a afirmar mirándome a los ojos que no soy un puerco? El joven no contestó. Bien, dijo el orador y esperó con un aire sosegado y digno el fin de las risas que acababan de estallar nuevamente. Bien, yo soy un puerco y ella una dama. Yo parezco una bestia y Catalina Ivanovna, mi esposa, es una persona bien educada, hija de un oficial superior. Demos por sentado que yo soy un granuja y que ella posee un gran corazón, sentimientos elevados y una educación perfecta. Sin embargo, ¡ah! Si ella se hubiera compadecido de mí. Y es que los hombres tenemos necesidad de ser compadecidos por alguien. Pues bien, Catalina Ivanovna, a pesar de su grandeza de alma, es injusta. Aunque yo comprendo perfectamente que cuando me tira del pelo lo hace por mi bien. Te repito sinvergüenza, joven, ella me tira del pelo, insistió en un tono más digno aún al oír nuevas risas. ¡Ah, Dios mío! Si ella, solamente una vez. Pero, bah, vanas palabras, no hablemos más de esto. Pues es lo cierto que mi deseo se ha visto satisfecho más de una vez. Sí, más de una vez me han compadecido, pero mi carácter soy un bruto rematado. De acuerdo, observó el tabernero bostezando. Marmeladov dio un fuerte puñetazo en la mesa. Sí, un bruto. Sepa usted, señor, que me he bebido hasta sus medias. No los zapatos, entiéndame, pues en medio de todo esto sería una cosa en cierto modo natural. No los zapatos, sino las medias. Y también me he bebido su esclavina de piel de cabra, que era de su propiedad, pues se la habían regalado antes de nuestro casamiento. Entonces, vivíamos en un helado cuchitril. Es invierno. Ella se enfría, empieza a toser y a escupir sangre. Tenemos tres niños pequeños y Catalina Ivanovna trabaja de sol a sol. Friega, lava la ropa, lava los niños. Está acostumbrada a la limpieza desde su más tierna infancia. Todo esto con un pecho delicado, con una predisposición a la tisis. Yo lo siento de veras. ¿Creen que no lo siento? Cuanto más bebo, más sufro. Por eso, para sentir más, para sufrir más, me entrego a la bebida. Yo bebo para sufrir más profundamente. Inclinó la cabeza con un gesto de desesperación. Joven, continuó mientras volví a erguirse. Creo leer en su semblante la expresión de un dolor. Apenas le he visto entrar, he tenido esta impresión. Por eso le he dirigido la palabra. Si le cuento la historia de mi vida, no es para divertir a estos ociosos, que además ya la conocen, sino porque deseo que me escuche un hombre instruido. Sepa usted, pues, que mi esposa se educó en un pensionado aristocrático provincial y que el día en que salió bailó danza del chal ante el gobernador de la provincia y otras altas personalidades. Fue premiada con una medalla de oro y un diploma. La medalla se vendió hace tiempo. En cuanto al diploma, mi esposa lo tiene guardado en su baúl. Últimamente se lo enseñaba a nuestra patrona. Aunque estaba a matar con esta mujer, lo hacía porque experimentaba la necesidad de vanaglorearse ante alguien de sus éxitos pasados y de evocar sus tiempos felices. Yo no se lo censuro, pues lo único que tiene son estos recuerdos. Todo lo demás se ha desvanecido. Sí, es una dama enérgica, orgullosa, intratable. Se friega ella misma al suelo y come pan negro, pero no toleraría de nadie la menor falta de respeto. Aquí tiene usted explicado por qué no consintió las groserías de Leveziaznikov y cuando éste, para vengarse, le pegó ella tuvo que guardar cama, no a causa de los golpes recibidos, sino por razones de orden sentimental. Cuando me casé con ella, era viuda y tenía tres hijos de corta edad. Su primer matrimonio había sido de amor. El marido era un oficial de infantería con el que huyó de la casa paterna. Catalina adoraba a su marido, pero él se entregó al juego, tuvo asuntos con la justicia y murió. En los últimos tiempos, él le pegaba. Ella no se lo perdonó, lo sé positivamente. Sin embargo, incluso ahora llora cuando lo recuerda y establece entre él y yo comparaciones nada halagadoras para mi amor propio, pero yo la dejo, porque así ella se imagina, al menos, que ha sido algún día feliz. Después de la muerte de su marido, quedó sola con sus tres hijitos en una región lejana y salvaje, donde yo me encontraba entonces. Vivía en una miseria tan espantosa que yo, que he visto los cuadros más tristes, no me siento capaz de describirla. Todos sus parientes la habían abandonado. Era orgullosa, demasiado orgullosa. Fue entonces, señor, entonces, como ya le he dicho, cuando yo, viudo también, y con una hija de 14 años, le ofrecí mi mano, pues no podía verla sufrir de aquel modo. El hecho de que, siendo una mujer instruida y de una familia excelente, aceptara casarse conmigo, le permitirá comprender a qué extremo llegaba su miseria. Aceptó llorando, sollozando, retorciéndose las manos, pero aceptó. Y es que no tenía a dónde ir. ¿Se da usted cuenta, señor? ¿Se da usted cuenta exacta de lo que significa no tener dónde ir? No, usted no lo comprende todavía. Durante un año entero cumplí con mi deber honestamente, santamente, sin probar eso. Y señalaba con el dedo la media botella que tenía delante. Pues yo soy un hombre de sentimientos. Pero no conseguí atraerla. Entre tanto, quedé cesante, no por culpa mía, sino a causa de ciertos cambios burocráticos. Entonces me entregué a la bebida. Ya hace año y medio que, tras mil sinsabores y peregrinaciones continuas, nos instalamos en esta capital magnífica, embellecida por incontables monumentos. Aquí encontré un empleo, pero pronto lo perdí. ¿Comprende, señor? Esta vez fui yo el culpable. Ya me dominaba el vicio de la bebida. Ahora vivimos en un rincón que nos tiene alquilado Amalia Ivanovna Lipeveschel. Pero, ¿cómo vivimos? ¿Cómo pagamos el alquiler? Eso lo ignoro. En la casa hay otros muchos inquilinos. Aquello es un verdadero infierno. Entre tanto, la hija que tuve de mi primera mujer ha crecido. En cuanto a lo que su madrastra la ha hecho sufrir, prefiero pasarlo por alto. Pues Catalina Ivanovna, a pesar de sus sentimientos magnánimos, es una mujer irascible e incapaz de contener sus impulsos. Sí, así es. Pero, ¿a qué mencionar estas cosas? Ya comprenderá usted que Sonia no ha recibido una educación esmerada. Hace muchos años intenté enseñarle geografía e historia universal, pero como yo no estaba muy fuerte en estas materias y además no teníamos buenos libros, pues los libros que hubiéramos podido tener, pues, bueno, ya no los teníamos, se acabaron las lecciones. Nos quedamos en Ciro, rey de los persas. Después leyó algunas novelas y últimamente Leveziaznikov le prestó la fisiología de Luis. ¿Conoce usted esta obra, verdad? A ella le pareció muy interesante e incluso nos leyó algunos pasajes en voz alta. A esto se reduce su cultura intelectual. Ahora, señor, me dirijo a usted por mi propia iniciativa para hacerle una pregunta de orden privado. Una muchacha pobre pero honesta, ¿puede ganarse bien la vida con un trabajo honesto? No ganará ni 15 kopecs al día, señor mío, y eso trabajando hasta la extenuación, si es honesta y no posee ningún talento. Hay más, el consejero de Estado Klopstock, Iván Ivanovich, ¿ha oído usted hablar de él? No solamente no ha pagado a Sonia media docena de camisas de Holanda que le encargó, sino que la despidió ferozmente con el pretexto de que le había tomado mal las medidas y el cuello le quedaba torcido. Y los niños hambrientos. Katarina Ivanovna va y viene por la habitación, retorciéndose las manos, las mejillas teñidas de manchas rojas, como es propio de la enfermedad que padece. Exclama, en esta casa comes, bebes, estás bien abrigado y lo único que haces es holgazanear. Y yo le pregunto, ¿qué podía beber ni comer cuando incluso los niños llevaban más de tres días sin probar bocado? En aquel momento, yo estaba acostado y no me importa decirlo, borracho. Pude oír una de las respuestas que mi hija, tímida, voz dulce, rubia, delgada, pálida carita, daba a su madrastra. Yo no puedo hacer eso, Katarina Ivanovna. Ha de saber que daría a Frantzevna, una mala mujer a la que la policía conoce perfectamente, había venido tres veces a hacerle preposiciones por medio de la dueña de la casa. Yo no puedo hacer eso, repitió, remedándola, Katarina Ivanovna. Vaya un tesoro para que lo guardes con tanto cuidado. Pero no la acuse, señor. No se daba cuenta del alcance de sus palabras. Estaba trastornada, enferma, oía los gritos de los niños hambrientos y además su deseo era mortificar a Sonia, no inducirla. Katarina Ivanovna es así. Cuando oye llorar a los niños, aunque sea de hambre, se irrita y les pega. Eran cerca de las cinco cuando, de pronto, vi que Sonetska se levantaba, se ponía un pañuelo en la cabeza, cogía un chal y salía de la habitación. Eran más de las ocho cuando regresó. Entró, se fue derecha a Katarina Ivanovna y sin desplegar los labios, depositó ante ella en la mesa treinta rublos. No pronunció ni una palabra, ¿sabe usted? No miró a nadie, se limitó a coger nuestro gran chal de paño verde, tenemos un gran chal de paño verde que es propiedad común, a cubrirse con él la cabeza y el rostro y a echarse en la cama de cara a la pared. Leves estremecimientos recorrían sus frágiles hombros y todo su cuerpo. Y yo seguía acostado, ebrio todavía. De pronto, joven, de pronto vi que Katarina Ivanovna, también en silencio, se acercaba a la cama de Sonetska. Le besó los pies, los abrazó y así pasó toda la noche sin querer levantarse. Al fin se durmieron las dos, las dos se durmieron juntas, enlazadas. Ahí tiene usted. ¿Y yo? Yo estaba borracho. Marmeladoz se detuvo como si se hubiese quedado sin voz. Tras una pausa, llenó el vaso súbitamente, lo vació y continuó su relato. Desde entonces, señor, a causa del desgraciado hecho que le acabo de referir y por efecto de una denuncia procedente de personas malvadas, Daría Francefna ha tomado parte activa en ello, pues dice que la hemos engañado. Desde entonces, mi hija Sonia Simonovna figura en el registro de la policía y se ha visto obligada a dejarnos. La dueña de la casa, Amalia Feodorovna, no hubiera tolerado su presencia, puesto que ayudaba a Daría Francefna en sus manejos. Y en lo que concierne al señor Levetziarnikov, pues, solo le diré que su incidente con Catalina Ivanovna se produjo a causa de Sonia. Al principio, no cesaba de perseguir a Sonetska. Después, de repente, salió a relucir su amor propio herido. Un hombre de mi condición no puede vivir en la misma casa que una mujer de esa especie. Catalina Ivanovna salió entonces en defensa de Sonia y la cosa acabó como usted sabe. Ahora Sonia suele venir a vernos al atardecer y trae algún dinero a Catalina Ivanovna. Tiene alquilada una habitación en casa del sastre Kapernaumov. Este hombre escojo y tartamudo y toda su numerosa familia tartamudea. Su mujer es tan tartamuda como él. Toda la familia vive amontonada en una habitación y la de Sonia está separada de esta por un tabique. Gente miserable y tartamuda. Una mañana me levanto, me pongo mis harapos, levanto los brazos al cielo y voy a visitar a su excelencia Iván Afanasievich. ¿Conoce usted a su excelencia Iván Afanasievich? ¿No? Entonces, ¿no conoce usted al santo más santo? Es un cirio, un cirio que se funde ante la imagen del señor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas después de escuchar mi relato desde el principio hasta el fin. Bien, Marmeladov, me dijo, has defraudado una vez las esperanzas que había depositado en ti. Voy a tomarte de nuevo bajo mi protección. Estas fueron sus palabras. Procura no olvidarlo, añadió, puedes retirarte. Yo besé el polvo de sus botas, pero solo mentalmente, pues él, alto funcionario y hombre imbuido de ideas modernas y esclarecidas, no me habría permitido que se las besara de verdad. Volví a casa y no puedo describirle el efecto que produjo mi noticia de que iba a volver al servicio activo y a cobrar un sueldo. Marmeladov hizo una nueva pausa profundamente conmovido. En ese momento invadió la taberna un grupo de bebedores en los que ya había hecho efecto la bebida. En la puerta del establecimiento resonaron las notas de un organillo y una voz de niño, frágil y trémula, entonó la petite ferme. La sala se llenó de ruidos. El tabernero y los dos muchachos acudieron presurosos a servir a los recién llegados. Marmeladov continuó su relato sin prestarle esa atención. Parecía muy débil, pero a medida que crecía su embriaguez se iba mostrando más expansivo. El recuerdo de su último éxito, el nuevo empleo que había conseguido, le había reanimado y daba a su semblante una especie de resplandor. Raskolnikov le escuchaba atentamente. De esto hace cinco semanas. Pues sí, cuando Katalina Ivanovna y Sonetska se enteraron de lo de mi empleo, me sentí como transportado al paraíso. Antes, cuando tenía que permanecer acostado, se me miraba como una bestia y no oía más que injurias. Ahora andaban de puntillas y hacían callar a los niños. ¡Silencio! Simón Zaharevich ha trabajado mucho y está cansado. Hay que dejarlo descansar. Me daban café antes de salir para el despacho e incluso nata. Compraban nata de verdad, ¿sabe usted? Lo que no comprendo es de dónde pudieron sacar los once rublos y medio que se gastaron en aprovisionar mi guardarropa. Botas, soberbios puños, todo un uniforme en perfecto estado por once rublos y cincuenta copeks. En mi primera jornada de trabajo, al volver a casa al mediodía, ¿qué es lo que vieron mis ojos? Catalina Ivanovna había preparado dos platos, sopa y lechón en salsa, manjar del que ni siquiera teníamos idea. Vestidos no tiene, ni siquiera uno. Sin embargo, se había compuesto como para ir de visita. Aún no teniendo ropa, se había arreglado. Ellas saben arreglarse con nada. Un peinado gracioso, un cuello blanco, muy limpio, unos puños y parecía otra. Estaba más joven y más bonita. Sonetska, mi paloma, solo pensaba en ayudarnos con su dinero, pero nos dijo, me parece que ahora no es conveniente que os venga a ver con frecuencia. Vendré alguna vez de noche cuando nadie pueda verme. Comprende, ¿comprende usted? Después de comerme fui a acostar y entonces Catalina Ivanovna no pudo contenerse. Hace apenas una semana había tenido una violenta disputa con Amalia Ivanovna, la dueña de la casa. Sin embargo, la invitó a tomar café. Estuvieron dos horas charlando en voz baja. Simón Zarevich, dijo Catalina Ivanovna, tiene ahora un empleo y recibe un sueldo. Se ha presentado a su excelencia y su excelencia ha salido de su despacho. Ha atendido la mano a Simón Zarevich, ha dicho a todos los demás que esperasen y lo ha hecho pasar delante de todos. Comprende, ¿comprende usted? Naturalmente, le ha dicho su excelencia. Me acuerdo de sus servicios, Simón Zarevich, y aunque usted no se portó como es debido, su promesa de no reincidir y, por otra parte, el hecho de que aquí ha ido todo mal durante su ausencia, ¿se da usted cuenta de lo que esto significa? Me induce a creer en su palabra. Huelga a decir, continuó Marmeladov, que todo esto lo inventó mi mujer, pero no por ligereza ni para darse importancia. Es que ella misma lo creía y se consolaba con sus propias invenciones. Palabra de honor. Yo no se lo reprocho, no se lo puedo reprochar. Y cuando hace seis días le entregué íntegro mi primer sueldo, 23 rublos y 40 copex, me llamó Cariñito. Cariñito mío, me dijo, y tuvimos un íntimo coloquio, ¿comprende? Y dígame, se lo ruego, ¿qué encanto puedo tener yo y qué papel puedo hacer como esposo? Sin embargo, ella me pellizcó la cara y me llamó Cariñito. Marmeladov se detuvo. Intentó sonreír, pero su barbilla empezó a temblar. Sin embargo, logró contenerse. Aquella taberna, aquel rostro de hombre acabado, las cinco noches pasadas en las barcas de heno, aquella botella, y unido a esto, la ternura enfermiza de aquel hombre por su esposa y su familia tenían perplejo a su interlocutor. Raskolnikov estaba pendiente de sus labios, pero experimentaba una sensación penosa y se arrepentía de haber entrado en aquel lugar. —¡Ah, señor, mi querido señor! exclamó Marmeladov algo repuesto. Tal vez a usted le parezca todo esto tan cómico como a todos los demás. Tal vez le esté fastidiando con todos estos pequeños detalles, miserables y estúpidos de mi vida doméstica. Pero le aseguro que yo no tengo ganas de reír, pues siento todo esto. Todo aquel día inolvidable y toda aquella noche estuve urdiendo en mi mente los sueños más fantásticos. Soñaba en cómo reorganizaría nuestra vida, en los vestidos que pondrían a los niños, en la tranquilidad que iba a tener mi esposa, en que arrancaría a mi hija de la vida de oprobio que llevaba y la restituiría al seno de la familia. Y todavía soñé muchas cosas más. Pero he aquí, caballero. Y Marmeladov se estremeció de súbito, levantó la cabeza y miró fijamente a su interlocutor. He aquí que al mismo día siguiente aquel en que acaricié todos estos sueños, de esto hace exactamente cinco días, por la noche inventé una mentira y como un ladrón nocturno robé la llave del baúl de Catalina Ivanovna y me apoderé del resto del dinero que le había entregado. ¿Cuánto había? No lo recuerdo, pero miradme todos. Hace cinco días que no he puesto los pies en mi casa y los míos me buscan y he perdido mi empleo. El uniforme lo cambié por este traje en una taberna del puente de Egipto. Todo ha terminado. Se dio un puñetazo en la cabeza, apretó los dientes, cerró los ojos y se acodó en la mesa pesadamente. Poco después, su semblante se transformó y mirando a Raskolnikov, con una especie de malicia intencionada, de cinismo fingido, se echó a reír y exclamó, hoy he estado en casa de Sonia y he ido a pedirle dinero para beber. ¿Y ella te lo ha dado? Preguntó uno de los que habían entrado últimamente, echándose también a reír. Esta media botella que ve usted aquí está pagada con su dinero, continuó Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. Me ha dado 30 copex, los últimos, todo lo que tenía, lo he visto con mis propios ojos. Ella no me ha dicho nada, se ha limitado a mirarme en silencio. Ha sido una mirada que no pertenecía a la tierra, sino al cielo. Solo allá arriba se puede sufrir así por los hombres y llorar por ellos sin condenarlos. Sí, sin condenarlos, pero es todavía más amargo que no se nos condene. 30 copex. ¿Acaso ella no los necesita? ¿No le parece a usted, mi querido señor, que ella ha de conservar una limpieza atrayente? Esta limpieza cuesta dinero, es una limpieza especial, ¿no le parece? Hacen falta cremas, en aguas almidonadas, elegantes zapatos que embellezcan el pie en el momento de saltar sobre un charco. ¿Comprende? ¿Comprende usted la importancia de esta limpieza? Pues bien, he aquí yo, su propio padre, le he arrancado los 30 copex que tenía y me los bebo, ya me los he bebido. Dígame usted, ¿quién puede apiadarse de un hombre como yo? Dígame, señor, ¿tiene usted piedad de mí o no la tiene? Con franqueza, señor, ¿me compadece o no me compadece? Intentó llenar el vaso, pero la botella estaba vacía. Pero, ¿por qué te han de compadecer? Preguntó el tabernero, acercándose a Marmeladov. La sala se llenó de risas mezcladas con insultos. Los primeros en reír e insultar fueron los que escuchaban al funcionario. Los otros, los que no habían prestado atención, les hicieron coro, pues les bastaba ver la cara del charlatán. ¿Compadecerme? ¿Por qué me han de compadecer? Bramó de pronto Marmeladov, levantándose, abriendo los brazos con un gesto de exaltación como si solo esperase este momento. ¿Por qué me han de compadecer? ¿Me preguntas? Tienes razón. No merezco que nadie me compadezca. Lo que merezco es que me crucifiquen. Sí, la cruz, no la compasión. ¡Crucíficame, juez! Hazlo, y al crucificarme, ten piedad del crucificado. Yo mismo me encaminaré al suplicio, pues tengo sed de dolor y de lágrimas, no de alegría. ¿Crees acaso, comerciante, que la media botella me ha proporcionado algún placer? Solo dolor, dolor y lágrimas he buscado en el fondo de este frasco. Sí, dolor y lágrimas. Y los he encontrado, y los he saboreado. Pero nosotros no podemos recibir la piedad, sino de aquel que ha sido piadoso con todos los hombres, de aquel que todo lo comprende, del único, de nuestro único juez. Él vendrá el día del juicio y preguntará, ¿dónde está esa joven que se ha sacrificado por una madrastra tísica y cruel y por unos niños que no son sus hermanos? ¿Dónde está esa joven que ha tenido piedad de su padre y no ha vuelto la cara con horror ante ese bebedor despreciable? Y dirá a Sonia, ven, yo te perdoné, te perdoné y ahora te redimo de todos tus pecados, porque tú has amado mucho. Sí, él perdonará a mi Sonia, él la perdonará, yo sé que él la perdonará. Lo he sentido en mi corazón hace unas horas, cuando estaba en su casa. Todos seremos juzgados por él, los buenos y los malos, y nosotros oiremos también su verbo. Él nos dirá, acercaos, acercaos también vosotros, los bebedores, acercaos, débiles y desvergonzadas criaturas, y todos avanzaremos sin temor y nos detendremos ante él. Y él dirá, sois unos cerdos, lleváis el sello de la bestia y como bestias sois, pero venid conmigo también. Entonces, los inteligentes y los austeros se volverán hacia él y exclamarán, señor, ¿por qué recibes a estos? Y él responderá, los recibo, oh sabios, los recibo, oh personas sensatas, porque ninguno de ellos se ha considerado jamás digno de este favor. Y él, nos tenderá sus divinos brazos, y nosotros nos arrojaremos en ellos, desechos en lágrimas. Y lo comprenderemos todo, entonces, lo comprenderemos todo, y entonces, todos comprenderán. También comprenderá Catalina Ivanovna, señor, vénganos el reino. Se dejó caer en un asiento, agotado, sin mirar a nadie, como si en la profundidad de su delirio se hubiera olvidado de todo lo que le rodeaba. Sus palabras habían producido cierta impresión, hubo unos instantes de silencio, pero pronto, estallaron las risas y las invectivas. ¿Habéis oído? Viejo chocho, burócrata, y otras cosas parecidas. Vámonos, señor, exclamó de súbito Marmeladov, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskolnikov. Lléveme a mi casa, el edificio Kosel, déjeme en el patio, ya es hora de que vuelva al lado de Catalina Ivanovna. Hacía un rato que Raskolnikov había pensado marcharse, otorgando a Marmeladov su compañía y su sostén. Marmeladov tenía las piernas menos firmes que la voz y se apoyaba pesadamente en el joven. Tenían que recorrer de 200 a 300 pasos. La turbación y el temor del alcohólico iban en aumento a medida que se acercaban a la casa. No es a Catalina Ivanovna a quien temo, balbuceaba en medio de su inquietud. No es la perspectiva de los tirones de pelo lo que me inquieta. ¿Qué es un tirón de pelos? Nada absolutamente. No le quepa duda de que no es nada. Hasta prefiero que me dé unos cuantos tirones. No, no es eso lo que temo. Lo que me da miedo es su mirada. Sí, sus ojos y también las manchas rojas de sus mejillas y su jadeo. ¿Ha observado cómo respiran estos enfermos cuando los conmueve una emoción violenta? También me inquieta la idea de que voy a encontrar llorando a los niños, pues si Sonia no les ha dado de comer, no sé. Yo no sé cómo habrán podido, no sé, no sé. Pero los golpes no me dan miedo. Le aseguro, señor, que los golpes no solo no me hacen daño, sino que me proporcionan un placer. No podría pasar sin ellos. Lo mejor es que me pegue. Así se desahoga. Sí, prefiero que me pegue. Hemos llegado. Edificio Cossel. Cossel es un cerrajero alemán, un hombre rico. Lléveme a mi habitación. Cruzaron el patio y empezaron a subir hacia el cuarto piso. La escalera estaba cada vez más oscura. Eran las once de la noche y aunque en aquella época del año no hubiera, por decirlo así, noche en Petersburgo, es lo cierto que la parte alta de la escalera estaba sumida en la más profunda oscuridad. La ahumada puertecilla que daba el último rellano estaba abierta. Un cabo de vela iluminaba una habitación miserable que medía unos diez pasos de longitud. Desde el vestíbulo se la podía abarcar con una sola mirada. En ella reinaba el mayor desorden. Por todas partes colgaban cosas, especialmente ropas de niño. Una cortina agujereada ocultaba uno de los dos rincones más distantes de la puerta. Sin duda, tras la cortina había una cama. En el resto de la habitación solo se veían dos sillas y un viejo sofá cubierto por un hule hecho jirones. Ante él había una mesa de cocina de madera blanca y no menos vieja. Sobre esta mesa en una palmatoria de hierro ardía el cabo de vela. Marmeladov tenía, pues, alquilada una habitación entera y no un simple rincón, pero comunicaba con otras habitaciones y era como un pasillo. La puerta que daba a las habitaciones, mejor dicho, a las jaulas del piso de Amalia Libebeschel estaba entreabierta. Se oían voces y ruidos diversos. Las risas estallaban a cada momento. Sin duda, había allí gente que jugaba a las cartas y tomaba el té. A la habitación de Marmeladov llegaban a veces fragmentos de frases groseras. Raskolnikov reconoció inmediatamente a Catalina Ivanovna. Era una mujer horriblemente delgada, fina, alta y esbelta, con un cabello castaño, bello todavía. Como había dicho Marmeladov, sus pómulos estaban cubiertos de manchas rojas. Con los labios secos, la respiración rápida y regular y oprimiéndose el pecho convulsivamente con las manos, se paseaba por la habitación. En sus ojos había un brillo de fiebre y su mirada tenía una dura fijeza. Aquel rostro trastornado de tísica producía una penosa impresión a la luz vacilante y mortecina del cabo de vela casi consumido. Raskolnikov calculó que tenía unos 30 años y que la edad de Marmeladov superaba bastante a la de su mujer. Ella no advirtió la presencia de los dos hombres, parecía sumida en un estado de aturdimiento que le impedía ver y oír. La atmósfera de la habitación era irrespirable pero la ventana estaba cerrada. De la escalera llegaban olores nauseabundos pero la puerta del piso estaba abierta. En fin, la puerta interior solamente entreabierta dejaba pasar espesas nubes de humo de tabaco que hacían toser a Catalina Ivanovna pero ella no se había preocupado de cerrar esta puerta. El hijo menor, una niña de 6 años, dormía sentada en el suelo con el cuerpo torcido y la cabeza apoyada en el sofá. Su hermanito que tenía un año más que ella lloraba en un rincón y los sollozos sacudían todo su cuerpo. Seguramente su madre le acababa de pegar. La mayor, una niña de 9 años, alta y delgada como una cerilla, llevaba una camisa llena de agujeros y sobre los desnudos hombros una capa de paño que sin duda le venía bien dos años atrás pero que ahora apenas le llegaba a las rodillas. Estaba al lado de su hermanito y le rodeaba el cuello con su descarnado brazo. Al mismo tiempo seguía a su madre con una mirada temerosa de sus oscuros y grandes ojos que parecían aún mayores en su pequeña y enjuta carita. Marmeladov no entró en el piso, se arrodilló ante el umbral y empujó a Raskolnikov hacia el interior. Catalina Ivanovna se detuvo distraídamente al ver ante ella aquel desconocido y volviendo momentáneamente a la realidad parecía preguntarse ¿qué hace aquí este hombre? Pero sin duda se imaginó enseguida que iba a atravesar la habitación para dirigirse a otra. Entonces fue a cerrar la puerta de entrada y lanzó un grito al ver a su marido arrodillado en el umbral. —¿Ya estás aquí? —exclamó furiosa. —¿Ya has vuelto? ¿Dónde está el dinero? ¡Canalla, monstruo! ¿Qué te quedan los bolsillos? ¡Este no es el traje! ¿Qué has hecho de él? ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! Empezó a registrarle ávidamente. Marmeladov abrió al punto los brazos dócilmente para facilitar la tarea de buscar en sus bolsillos. No llevaba encima ni un copéc. —¿Dónde está el dinero? —siguió vociferando su mujer. —Señor, ¿es posible que se lo haya bebido todo? ¡Quedaban doce rublos en el baúl! En un arrebato de ira cogió a su marido por los cabellos y le obligó a entrar a fuerza de tirones. Marmeladov procuraba aminorar su esfuerzo arrastrándose humildemente tras ella, de rodillas. —Es un placer para mí, no un dolor. Un placer, amigo mío —exclamaba mientras su mujer le tiraba del pelo y lo sacudía. Al fin, su frente fue a dar contra el entarimado. La niña que dormía en el suelo se despertó y rompió a llorar. El niño, de pie en su rincón, no pudo soportar la escena. De nuevo empezó a temblar, a gritar y se arrojó en brazos de su hermana, convulso y aterrado. La niña mayor temblaba como una hoja. —Todo, todo se lo ha bebido —gritaba desesperada la pobre mujer. —Y estas ropas no son las suyas, están hambrientos —señalaba a los niños, se retorcía a los brazos. —¡Maldita vida! De pronto, se encaró con Raskolnikov. —¿Y a ti no te da vergüenza? —¡Vienes de la taberna! ¡Has bebido con él! ¡Fuera de aquí! El joven, sin decir nada, se apresuró a marcharse. La puerta interior acababa de abrirse e iban asomando caras cínicas y burlonas, bajo el gorro encasquetado y con el cigarrillo o la pipa en la boca. Unos vestían batas caseras, otros, ropas de verano ligeras hasta la indecencia. Algunos llevaban las cartas en la mano. Se echaron a reír de buena gana al oír decir a Marmeladov que los tirones de pelo eran para él una delicia. Algunos entraron en la habitación. Al fin, se oyó una voz silbante de mal agüero. Era Amalia Ivanovna Lipeveschel, en persona, que se abrió paso entre los curiosos para restablecer el orden a su manera y apremiar por centésima vez a la desdichada mujer, brutalmente y con palabras injuriosas, a dejar la habitación al mismo día siguiente. Antes de salir, Raskolnikov había tenido tiempo de llevarse la mano al bolsillo, coger las monedas que le quedaban del rublo que había cambiado en la taberna y dejarlo sin que le viesen en el alféizar de la ventana. Después, cuando estuvo en la escalera, se arrepintió de su generosidad y estuvo a punto de volver a subir. «¡Qué estupidez he cometido!» pensó. «Ellos tienen a Sonia y yo no tengo quien me ayude». Luego se dijo que ya no podía volver a recoger el dinero y que aunque hubiese podido, no lo habría hecho y decidió volverse a casa. Sonia necesita cremas, siguió diciéndose con una risita sarcástica mientras iba por la calle. «¿Es una limpieza que cuesta dinero?» A lo mejor, Sonia está ahora sin un copec, pues esta caza de hombres, como la de los animales, depende de la suerte. «Sin mi dinero, tendrían que apretarse el cinturón». Lo mismo les ocurre con Sonia. En ella han encontrado una verdadera mina y se aprovechan. Sí, se aprovechan. Se han acostumbrado. Al principio derramaron unas lagrimitas, pero después se acostumbraron. Miseria humana, a todos se acostumbra uno. Quedó ensimismado. De pronto, involuntariamente, exclamó. «Pero, ¿y si esto no es verdad? ¿Y si el hombre no es un ser miserable o por lo menos todos los hombres? Entonces, habría que admitir que nos dominan los prejuicios, los temores vanos y que uno no debe detenerse ante nada ni ante nadie. Obrar, es lo que hay que hacer». Primera parte, capítulo 3. Al día siguiente, se despertó tarde, después de un sueño intranquilo que no le había procurado descanso alguno. Se despertó de pésimo humor y paseó por su guardilla una mirada hostil. La habitación no tenía más de seis pasos de largo y ofrecía el aspecto más miserable con su papel amarillo y polvoriento, despegado a trozos y tan baja de techo que un hombre que rebasara solo en unos centímetros la estatura media no habría estado allí a sus anchas, pues le habría cohibido el temor de dar con la cabeza en el techo. Los muebles estaban en armonía con el local. Consistían en tres sillas viejas, más o menos cojas, una mesa pintada que estaba en un rincón y sobre la cual se veían como tirados algunos cuadernos y libros tan cubiertos de polvo que bastaba verlos para deducir que no los habían tocado hacía mucho tiempo. Y, en fin, un largo y extraño diván que ocupaba casi toda la longitud y la mitad de la anchura de la pieza y que estaba tapizado de una indiana hecha jirones. Este era el lecho de Raskolnikov que solía acostarse completamente vestido y sin más mantas que su vieja capa de estudiante. Como almohada utilizaba un pequeño cojín bajo el cual colocaba para hacerlo un poco más alto toda su ropa blanca tanto la limpia como la sucia. Ante el diván había una mesita. Era difícil imaginar una pobreza mayor y un mayor abandono pero Raskolnikov dado su estado de espíritu se sentía feliz en aquel antro. Se había aislado de todo el mundo y vivía como una tortuga en su concha. La simple presencia de la sirvienta de la casa que de vez en cuando echaba a su habitación una ojeada le ponía fuera de sí. Así suele ocurrir a los enfermos mentales dominados por ideas fijas. Hacía 15 días que su patrona no le enviaba la comida y ni siquiera le había pasado por la imaginación ir a pedirle explicaciones aunque se quedaba sin comer. Nastasia la cocinera y única sirvienta de la casa estaba encantada con la actitud del inquilino cuya habitación había dejado de barrer y limpiar hacía tiempo. Sólo por excepción entraba en la guardilla a pasar la escoba. Ella fue la que lo despertó aquella mañana. ¡Vamos! ¡Levántate ya! Le gritó. ¿Piensas pasarte la vida durmiendo? Son ya las nueve. ¡Te he traído té! ¿Quieres una taza? ¡Pareces un muerto! El huésped abrió los ojos, se estremeció ligeramente y reconoció a la sirvienta. ¿Me lo envía la patrona? Preguntó, incorporándose penosamente. ¿Cómo se le ha ocurrido ese disparate? Y puso ante él una rajada tetera en la que quedaba todavía un poco de té y dos terrones de azúcar amarillento. Oye, Nastasia, hazme un favor, dijo Raskolnikov, sacando de un bolsillo un puñado de calderilla, cosa que pudo hacer porque, como de costumbre, se había acostado vestido. Toma y ve a comprarme un panecillo blanco y un poco de salchichón del más barato. El panecillo blanco te lo traeré enseguida, pero el salchichón, ¿no prefieres un plato de cheese? Es de ayer y está riquísimo, te lo guardé, pero viniste demasiado tarde. Palabra que está muy bueno. Cuando trajo la sopa y Raskolnikov se puso a comer, Nastasia se sentó a su lado en el diván y empezó a charlar. Era una campesina que hablaba por los codos y que había llegado a la capital directamente de su aldea. —¡Prascovia Paulovna quiere denunciarte a la policía! —dijo. Él frunció las cejas. —¿A la policía? ¿Por qué? —Porque ni le pagas ni lo vas a hacer. La cosa no puede estar más clara. —Es lo único que me faltaba —murmuró el joven apretando los dientes. —En estos momentos esa denuncia sería un trastorno para mí. Esa mujer es tonta. añadió en voz alta. Hoy iré a hablar con ella. Desde luego es tonta, tanto como yo. Pero tú, que eres inteligente, ¿por qué te pasas el día echado así como un saco? Y no se sabe ni siquiera qué color tiene el dinero. Dices que antes dabas lecciones a los niños. ¿Por qué ahora no haces nada? —Hago algo —replicó Raskolnikov secamente, como hablando a la fuerza. —¿Qué es lo que haces? —Un trabajo. —¿Qué trabajo? —Medito —respondió el joven gravemente tras un silencio. Nastasia empezó a retorcerse. Era un temperamento alegre y cuando la hacían reír se retorcía en silencio, mientras todo su cuerpo era sacudido por las mudas carcajadas. —¿Has ganado mucho con tus meditaciones? —preguntó cuando al fin pudo hablar. —No se pueden dar lecciones cuando no se tienen botas. Además, odio las lecciones. De buena gana les escupiría. —No escupas tanto. El salivazo podría caer sobre ti. —Para lo que se paga por las lecciones, unos cuantos copeks. ¿Qué haría yo con eso? Seguía hablando como a la fuerza y parecía responder a sus propios pensamientos. —Entonces, ¿pretenés ganar una fortuna de una vez? Raskolnikov le dirigió una mirada extraña. —Sí, una fortuna. Respondió firmemente tras una pausa. —Bueno, bueno, no pongas esa cara tan terrible. ¿Y qué me dices del panecillo blanco? ¿Hay que ir a buscarlo o no? —Haz lo que quieras. —Ah, se me olvidaba. Llegó una carta para ti cuando no estabas en casa. —¿Una carta para mí? ¿De quién? —Eso no lo sé. Lo que sé es que le di al cartero tres copeks. Espero que me los devolverás. —Tráela, por el amor de Dios, trae esa carta. —exclamó Raskolnikov profundamente agitado. —Señor, señor. Un minuto después, tenía la carta en la mano. Como había supuesto, era de su madre, pues procedía del distrito de R. Estaba pálido. Hacía mucho tiempo que no había recibido ninguna carta, pero la emoción que agitaba su corazón en aquel momento obedecía a otra causa. —Vete, Anastasia. Vete, por el amor de Dios. Toma tus tres copeks, pero vete enseguida. Te lo ruego. La carta temblaba en sus manos. No quería abrirla en presencia de la sirvienta. Deseaba quedarse solo para leerla. Cuando Anastasia salió, el joven se llevó el sobre a sus labios y lo besó. Después, estuvo unos momentos contemplando la dirección y observando la caligrafía, aquella escritura fina y un poco inclinada que tan familiar y querida le era. La letra de su madre, a la que él mismo había enseñado a leer y escribir, hacía tiempo. Retrasaba el momento de abrirla. Parecía experimentar cierto temor. Al fin, rasgó el sobre. La carta era larga. La letra, apretada, ocupaba dos grandes hojas de papel por los dos lados. —Mi querido Rodia, decía la carta, hace ya dos meses que no te he escrito y esto ha sido para mí tan penoso que incluso me ha quitado el sueño muchas noches. Perdóname este silencio involuntario, ya sabes cuánto te quiero. Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti, tú lo eres todo para nosotras, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en el porvenir. Solo Dios sabe lo que sentí cuando me dijiste que habías tenido que dejar la universidad hacía ya varios meses por falta de dinero y que habías perdido las lecciones y no tenías ningún medio de vida. ¿Cómo puedo ayudarte yo con mis 120 rublos anuales de pensión? Los 15 rublos que te envié hace cuatro meses los pedí prestados con la garantía de mi pensión a un comerciante de esta ciudad llamado Bacrucchine. Es una buena persona y fue amigo de tu padre, pero como yo le había autorizado por escrito a cobrar por mi cuenta la pensión, tenía que procurar devolverle el dinero, cosa que acabo de hacer. Ya sabes por qué no he podido enviarse nada en estos últimos meses. Pero ahora, gracias a Dios, creo que te podré mandar algo. Por otra parte, en estos momentos no podemos quejarnos de nuestra suerte por el motivo que me apresuro a participarte. Ante todo, querido Rodia, tú no sabes que hace ya seis semanas que tu hermana vive conmigo y que ya no tendremos que volver a separarnos. Gracias a Dios, han terminado sus sufrimientos. Pero vayamos por orden, así sabrás todo lo ocurrido, todo lo que hasta ahora te hemos ocultado. Cuando hace dos meses me escribiste diciéndome que te habías enterado de que Dunia había caído en desgracia en casa de los Svidriga y Loth, que la trataban desconsideradamente y me pedías que te lo explicara todo, no me pareció conveniente hacerlo. Si te hubiese contado la verdad, lo habrías dejado todo para venir, aunque hubieras tenido que hacer el mismo camino a pie, pues conozco tu carácter y tus sentimientos y sé que no habrías consentido que insultaran a tu hermana. Yo estaba desesperada, pero ¿qué podía hacer? Por otra parte, yo no sabía toda la verdad. El mal estaba en que Dunesca, al entrar el año pasado en casa de los Svidriga y Loth como institutriz, había pedido por adelantado la importante cantidad de 100 rublos, comprometiéndose a devolverlos con sus honorarios. Por lo tanto, no podía dejar la plaza hasta haber saldado la deuda. Dunia, ahora ya puedo explicártelo todo, mi querido Rodia, había pedido esta suma especialmente para poder enviarte los 60 rublos que entonces necesitabas con tanta urgencia y que efectivamente te mandamos el año pasado. Entonces, te engañamos diciéndote que el dinero lo tenía ahorrado, Dunia. No era verdad, la verdad es la que te voy a contar ahora. En primer lugar porque nuestra suerte ha cambiado de pronto por la voluntad de Dios y también porque así tendrás una prueba de lo mucho que te quiere tu hermana y de la grandeza de su corazón. El señor Svidriga y Loth empezó a mostrarse grosero con ella, dirigiéndole toda clase de burlas y expresiones molestas, sobre todo cuando estaban en la mesa. Pero no quiero extenderme sobre estos desagradables detalles, no conseguiría otra cosa que irritarte inútilmente ahora que ya ha pasado todo. En resumidas cuentas, que la vida de Dunesca era un martirio, a pesar de que recibía un trato amable y bondadoso de Marfa Petrovna, la esposa del señor Svidriga y Loth, y de todas las personas de la casa. La situación de Dunia era aún más penosa cuando el señor Svidriga y Loth bebía más de la cuenta, cediendo a los hábitos adquiridos en el ejército. Y esto fue poco comparado con lo que al fin supimos. Fígurate que Svidriga y Loth, el muy insensato, sentía desde hacía tiempo por Dunia una pasión que ocultaba bajo su actitud grosera y despectiva. Tal vez estaba avergonzado y atemorizado ante la idea de alimentar él, un hombre ya maduro, un padre de familia, aquellas esperanzas licenciosas e involuntarias hacia Dunia. Tal vez sus groserías y sus sarcasmos no tenían más objeto que ocultar su pasión a los ojos de su familia. Al fin, no pudo contenerse y con toda claridad le hizo proposiciones deshonestas. Le prometió cuanto puedas imaginarte, incluso abandonar a los suyos y marcharse con ella a una ciudad lejana o al extranjero si lo prefería. Ya puedes suponer lo que esto significó para tu hermana. Dunia no podía dejar su puesto, no sólo porque no había pagado su deuda, sino por temor a que Marfa Petrovna sospechara la verdad, lo que habría introducido la discordia en la familia. Además, incluso ella habría sufrido las consecuencias del escándalo, pues demostrar la verdad no habría sido cosa fácil. Aún había otras razones para que Dunia no pudiera dejar la casa hasta seis semanas después. Ya conoces a Dunia, ya sabes que es una mujer inteligente y de carácter firme. Puede soportar las peores situaciones y encontrar en su ánimo la entereza necesaria para conservar la serenidad. Aunque nos escribíamos con frecuencia, ella no me había dicho nada de todo esto para no apenarme. El desenlace sobrevino inesperadamente. Marfa Petrovna sorprendió un día en el jardín, por pura casualidad, a su marido en el momento en que acosaba a Dunia y lo interpretó todo al revés, achacando la culpa a tu hermana. A esto siguió una violenta escena en el mismo jardín. Marfa Petrovna llegó incluso a golpear a Dunia. No quiso escucharla y estuvo vociferando durante más de una hora. Al fin, la envió a mi casa en una simple carreta a la que fueron arrojados en desorden sus vestidos, su ropa blanca y todas sus cosas. Ni siquiera le permitió hacer el equipaje. Para colmo de desdichas, en aquel momento empezó a diluviar y Dunia, después de haber sufrido las más crueles afrentas, tuvo que recorrer diecisiete verstas en una carreta sin toldo y en compañía de un mujik. Dime ahora qué podía yo contestar a tu carta, qué podía contarte de esta historia. Estaba desesperada, no me atrevía a decirte la verdad, ya que con ello sólo habría conseguido apenarte y desatar tu indignación. Además, ¿qué podías hacer tú? Perderte, esto es lo único. Por otra parte, Dunesca me lo había prohibido. En cuanto a llenar una carta de palabras insulsas cuando mi alma estaba henchida de dolor, no me sentía capaz de hacerlo. Desde que se supo todo esto, fuimos el tema preferido de los murmuradores de la ciudad y la cosa duró un mes entero. No nos atrevíamos ni siquiera a ir a cumplir con nuestros deberes religiosos, pues nuestra presencia era acogida con cuchicheos, miradas desdeñosas e incluso comentarios en voz alta. Nuestros amigos se apartaron de nosotras, nadie nos saludaba e incluso sé de buena tinta que un grupo de empleadillos proyectaba contra nosotras la mayor afrenta, embadurnar con brea la puerta de nuestra casa. Por cierto, que el casero nos había exigido que la desalojáramos. Y todo por culpa de Marfa Petrovna, que se había apresurado a difamar a Dunia por toda la ciudad. Venía casi a diario a esta población, en la que conoce a todo el mundo. Es una charlatana que se complace en contar historias de familia ante el primero que llega y sobre todo en censurar a su marido públicamente, cosa que no me parece ni medio bien. Así, no es extraño que le faltara el tiempo para ir pregonando el caso de Dunia, no solo por la ciudad, sino por toda la comarca. Caí enferma. Tu hermana fue más fuerte que yo. Si hubieras visto la entereza con que soportaba su desgracia y procuraba consolarme y darme ánimos, es un ángel. Pero la misericordia divina ha puesto fin a nuestro infortunio. El señor es vítriga y loz ha recobrado la lucidez. Torturado por el remordimiento y compadecido sin duda de la suerte de tu hermana, ha presentado a Marfa Petrovna las pruebas más convincentes de la inocencia de Dunia. Una carta que Dunesca le había escrito antes de que la esposa le sorprendiera en el jardín para evitar las explicaciones de palabra y demostrarle que no quería tener ninguna entrevista con él. En esta carta que quedó en poder del señor es vítriga y loz al salir de la casa dunesca, ésta le reprochaba vivamente y con sincera indignación la habileza de su conducta para con Marfa Petrovna. Le recordaba que era un hombre casado y padre de familia y le hacía ver la indignidad que cometía persiguiendo a una joven desgraciada e indefensa. En una palabra, querido Rodia, que esta carta respira tal nobleza de sentimientos y está escrita en términos tan conmovedores que lloré cuando la leí e incluso hoy no puedo releerla sin derramar unas lágrimas. Además, Dunia pudo contar al fin con el testimonio de los sirvientes que sabían más de lo que el señor Svidrigailov suponía. Marfa Petrovna quedó por segunda vez estupefacta, como herida por un rayo, según su propia expresión, pero no dudó ni un momento de la inocencia de Dunia y al día siguiente, que era domingo, lo primero que hizo fue ir a la iglesia e implorar a la Santa Virgen que le diera fuerzas para soportar su nueva desgracia y cumplir con su deber. Acto seguido, vino a nuestra casa y nos refirió todo lo ocurrido, llorando amargamente. En un arranque de remordimiento, se arrojó en los brazos de Dunia y le suplicó que la perdonara. Después, sin pérdida de tiempo, recorrió las casas de la ciudad y en todas partes, entre sollozos y en los términos más halagadores, rendía homenaje a la inocencia, a la nobleza de sentimientos y a la integridad de la conducta de Dunia. No contenta con esto, mostraba y leía a todo el mundo la carta escrita por Tunesca al señor Svidrigailov e incluso dejaba sacar copias, cosa que me parece una exageración. Recorrió las casas de todas sus amistades, en lo cual empleó varios días. Ello dio lugar a que algunas de sus relaciones se molestaran al ver que daba preferencia a otros, lo que consideraban una injusticia. Al fin, se determinó con toda exactitud el orden de las visitas, de modo que cada uno pudo saber de antemano el día que le tocaba el turno. En toda la ciudad, se sabía dónde tenía que leer Marfa Petrovna la carta tal o cual día y el vecindario adquirió la costumbre de reunirse en la casa favorecida, sin excluir aquellas familias que ya habían escuchado la lectura en su propio hogar y en el de otras familias amigas. Yo creo que en todo esto hay mucha exageración, pero así es el carácter de Marfa Petrovna. Por otra parte, es lo cierto que ella ha rehabilitado por completa dunesca. Toda la vergüenza de esta historia ha caído sobre el señor Svidrigailov, a quien ella presenta como único culpable y tan inflexiblemente que incluso siento compasión por él. A mi juicio, la gente es demasiado severa con este insensato. Inmediatamente, llovieron sobre Dunia ofertas para dar lecciones, pero ella las ha rechazado todas. Todo el mundo se ha apresurado a testimoniarle su consideración. Yo creo que a esto hay que atribuir principalmente el acontecimiento inesperado que va a cambiar, por decirlo así, nuestra vida. Has de saber, querido Rodia, que Dunia ha recibido una solicitud de matrimonio y la ha aceptado, lo que me apresura comunicarte. Aunque esto se ha hecho sin consultarte, espero que nos perdonarás, pues ya comprenderás que no podíamos retrasar nuestra decisión hasta que recibiéramos tu respuesta. Por otra parte, no habrías podido juzgar con acierto las cosas desde tan lejos. He aquí cómo ha ocurrido todo. El prometido de tu hermana, Pior Petrovic Lugine, es consejero de los tribunales y pariente lejano de Marfa Petrovna. Por mediación de ella, y después de intervenir activamente en este asunto, nos transmitió su deseo de entablar conocimiento con nosotras. Le recibimos cortésmente, tomamos café y al día siguiente mismo nos envió una carta en la que nos hacía su petición con finas expresiones y solicitaba una respuesta rápida y categórica. Es un hombre activo y que está siempre ocupadísimo. Ha de partir cuanto antes para Petersburgo y debe aprovechar el tiempo. Al principio, como comprenderás, nos quedamos atónitas pues no esperábamos en modo alguno una solicitud de esta índole y tu hermana y yo nos pasamos el día reflexionando sobre la cuestión. Es un hombre digno y bien situado. Presta servicios en dos departamentos y posee una pequeña fortuna. Verdad es que tiene ya 45 años, pero su presencia es tan agradable que estoy segura de que todavía gusta a las mujeres. Es austero y sosegado, aunque tal vez un poco altivo. Pero es muy posible que esto último sea tan solo una apariencia engañosa. Ahora, una advertencia, querido Rodia, cuando lo veas en Petersburgo, cosa que ocurrirá muy pronto, no te precipites a condenarlo duramente, siguiendo tu costumbre, si ves en el algo que te disguste. Te digo esto en un exceso de previsión, pues estoy segura de que producirá en ti una impresión favorable. Por lo demás, para conocer a una persona hay que verla y observarla atentamente durante mucho tiempo, so pena de dejarse llevar de prejuicios y cometer errores que después no se reparan fácilmente. Todo induce a creer que Piotr Petrovic es un hombre respetable a carta cabal. En su primera visita nos dijo que era un espíritu realista que compartía en muchos puntos la opinión de las nuevas generaciones y que detestaba los prejuicios. Habló de otras muchas cosas, pues parece un poco vanidoso y le gusta que le escuchen, lo cual no es un crimen ni mucho menos. Yo, naturalmente, no comprendí sino una pequeña parte de sus comentarios, pero Dunia me ha dicho que aunque su instrucción es mediana, parece bueno e inteligente. Ya conoces a tu hermana Rodia, es una muchacha enérgica, razonable, paciente y generosa, aunque posee, de esto estoy convencida, un corazón apasionado. Indudablemente, el motivo de este matrimonio no es, por ninguna de las dos partes, un gran amor. Pero Dunia, además de inteligente, es una mujer de corazón noble, un verdadero ángel y se impondrá el deber de hacer feliz a su marido, el cual, por su parte, procurará corresponderle, cosa que hasta el momento no tenemos motivo para poner en duda, pese a que el matrimonio, hay que confesarlo, se ha concretado con cierta precipitación. Por otra parte, siendo el tan inteligente y perspicaz, comprenderá que su felicidad conyugal dependerá de la que proporcione a Dunesca. En lo que concierne a ciertas disparidades de genio, de costumbres arraigadas, de opiniones, cosas que se ven en los hogares más felices, Dunesca me ha dicho que está segura de que podrá evitar que ello sea motivo de discordia, que no hay que inquietarse por tal cosa, pues ella se siente capaz de soportar todas las pequeñas discrepancias, con tal que las relaciones matrimonales sean sinceras y justas. Además, las apariencias son engañosas muchas veces, a primera vista me ha parecido un tanto brusco y seco, pero esto puede proceder precisamente de su rectitud y sólo de su rectitud. En su segunda visita, cuando ya su petición había sido aceptada, nos dijo, en el curso de la conversación, que antes de conocer a Dunia ya había resuelto casarse con una muchacha honesta y pobre que tuviera experiencia de las dificultades de la vida, pues considera que el marido no debe sentirse en ningún caso deudor de la mujer y que en cambio es muy conveniente que ella vea en él un bienhechor. Sin duda, no me expreso con la amabilidad y delicadeza con que él se expresó, pues sólo he retenido la idea, no las palabras. Además, habló sin premeditación alguna, dejándose llevar del calor de la conversación, tanto, que él mismo trató después de suavizar el sentido de sus palabras. Sin embargo, a mí me parecieron un tanto duras y así se lo dije a Dunesca, pero ella me contestó con cierta irritación que una cosa es decir y otra hacer, lo que sin duda es verdad. Dunia no pudo pegar ojo la noche que precedió a su respuesta y creyendo que yo estaba dormida, se levantó y estuvo varias horas paseando por la habitación. Finalmente, se arrodilló delante del icono y lloró fervorosamente. Por la mañana me dijo que ya había decidido lo que tenía que hacer. Ya te he dicho que Pior Petrovic se trasladará muy pronto a Petersburgo, a donde le llaman intereses importantísimos, pues quiere establecerse allí como abogado. Hace ya mucho tiempo que ejerce y acaba de ganar una causa importante. Si ha de trasladarse inmediatamente a Petersburgo es porque ha de seguir atendiendo en el Senado a cierto trascendental asunto. Por todo esto, querido Rodia, este señor será para ti sumamente útil y Dunia y yo hemos pensado que puedes comenzar enseguida tu carrera y considerar tu porvenir asegurado. Oh, si esto llegara a realizarse, sería una felicidad tan grande que solo la podríamos atribuir a un favor especial de la Providencia. Dunia solo piensa en esto. Ya hemos insinuado algo a Piotr Petrovich. Él, mostrando una prudente reserva, ha dicho que, no pudiendo estar sin secretario, preferiría, naturalmente, confiar este empleo a un pariente que a un extraño, siempre y cuando aquel fuera capaz de desempeñarlo. ¿Cómo no has de ser capaz de desempeñarlo tú? Sin embargo, manifestó al mismo tiempo el temor de que debido a tus estudios no dispusieras del tiempo necesario para trabajar en su bufete. Así quedó la cosa por el momento, pero Dunia solo piensa en este asunto. Vive desde hace algunos días en un estado febril y ha forjado ya sus planes para el futuro. Te ve trabajando con Piotr Petrovich e incluso llegando a ser su socio y eso sin dejar tus estudios de derecho. Yo estoy de acuerdo en todo con ella, Rodia, y comparto sus proyectos y sus esperanzas, pues la cosa me parece perfectamente realizable, a pesar de las evasivas de Piotr Petrovich, muy explicables ya que él todavía no te conoce. Dunia está segura de que conseguirá lo que se propone gracias a su influencia sobre su futuro esposo, influencia que no le cabe duda de que llegará a tener. Nos hemos guardado mucho de dejar traslucir nuestras esperanzas ante Piotr Petrovich, sobre todo la de que llegues a ser su socio algún día. Es un hombre práctico y no le habría parecido nada bien lo que habría juzgado como un vano ensueño. Tampoco le hemos dicho ni una palabra de nuestra firme esperanza de que te ayude materialmente cuando estés en la universidad y ello por dos razones. La primera es que a él mismo se le ocurrirá hacerlo y lo hará del modo más sencillo, sin frases altisonantes. Solo faltaría que hiciera un feo sobre esta cuestión a Dunesca y más aún teniendo en cuenta que tú puedes llegar a ser su colaborador, su brazo de derecho, por decirlo así, y recibir esta ayuda no como una limosna, sino como un anticipo por tu trabajo. Así es como Dunesca desea que se desarrolle este asunto y yo comparto enteramente su parecer. La segunda razón que nos ha movido a guardar silencio sobre este punto es que deseo que puedas mirarle de igual a igual en vuestra próxima entrevista. Dunia le ha hablado de ti con entusiasmo y él ha respondido que a los hombres hay que conocerlos antes de juzgarlos y que no formará su opinión sobre ti hasta que te haya tratado. Ahora te voy a decir una cosa, mi querido Rodia. A mí me parece, por ciertas razones, que desde luego no tienen nada que ver con el carácter de Pior Petrovich y que tal vez son solamente caprichos de vieja, a mí me parece, repito, que lo mejor sería que después del casamiento yo siguiera viviendo sola en vez de instalarme en casa de ellos. Estoy completamente segura de que él tendrá la generosidad y la delicadeza de invitarme a no vivir separada de mi hija y sé muy bien que si todavía no ha dicho nada es porque lo considera natural, pero yo no aceptaré. He observado en más de una ocasión que los yernos no suelen tener cariño a sus suegras y yo no solo no quiero ser una carga para nadie, sino que deseo vivir completamente libre mientras me queden algunos recursos y tenga hijos como Dunezka y tú. Procuraré vivir cerca de vosotros, pues aún tengo que decirte lo más agradable, Rodia. Precisamente por serlo, lo he dejado para el final de la carta. Has de saber, querido hijo, que seguramente nos volveremos a reunir los tres muy pronto y podremos abrazarnos tras una separación de tres años. Está completamente decidido que Dunea y yo nos traslademos a Petersburgo. No puedo decirte la fecha exacta de nuestra salida, pero puedo asegurarte que está muy próxima. Tal vez no tardemos más de ocho días en partir. Todo depende de Pior Petrovic, que nos avisará cuando tenga casa. Por ciertas razones, desea que la boda se celebre cuanto antes, lo más tarde antes de la cuaresma de la Asunción. Qué feliz seré cuando pueda estrecharte contra mi corazón. Dunea está loca de alegría ante la idea de volver a verte. Me ha dicho, en broma claro es, que esto habría sido motivo suficiente para decidirla casarse con Pior Petrovic. Es un ángel. No quiere añadir nada a mi carta, pues tiene tantas y tantas cosas que decirte que no siente el deseo de empuñar la pluma, ya que escribir solo unas líneas sería en este caso completamente inútil. Me encarga que te envíe mil abrazos. Aunque estemos en vísperas de reunirnos, uno de estos días te enviaré algún dinero, la mayor cantidad que pueda. Ahora que todos saben por aquí que Dunezca se va a casar con Pior Petrovic, nuestro crédito se ha reafirmado de súbito y puedo asegurarte que Atanas Ivanovich está dispuesto a prestarme hasta 65 rublos que devolveré con mi pensión. Por lo tanto, te podré mandar 25 o tal vez 30 y aún te enviaría más si no temiese que me faltara para el viaje. Aunque Pior Petrovic haya tenido la bondad de encargarse de algunos de los gastos del traslado de nuestro equipaje, incluido el gran baúl que enviará por medio de sus amigos, supongo, tenemos que pensar en nuestra llegada Petersburgo, donde no podemos presentarnos sin algún dinero para atender a nuestras necesidades, cuando menos durante los primeros días. Dunia y yo lo tenemos ya todo calculado al céntimo. El billete no nos resultará caro. De nuestra casa a la estación de ferrocarril más próxima solo hay 90 y ya nos hemos puesto de acuerdo con un mujic que nos llevará en su carro. Después, nos instalaremos alegremente en un departamento de tercera. Yo creo que podré mandarte no 25, sino 30 rublos. Basta ya, he llenado dos hojas y no dispongo de más espacio. Ya te lo he contado todo, ya estás informado del cúmulo de acontecimientos de estos últimos meses. Y ahora, mi querido Rodia, te abrazo mientras espero que nos volvamos a ver y te envío mi bendición maternal. Quiere a Dunia, quiere a tu hermana Rodia, quiérela como ella te quiere a ti. Ella, cuya ternura es infinita. Ella, que te ama más que a sí misma. Es un ángel y tú, toda nuestra vida, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en el porvenir. Si tú eres feliz, lo seremos nosotras también. ¿Sigues rogando a Dios, Rodia? ¿Crees en la misericordia de nuestro Creador y de nuestro Salvador? Sentiría en el alma que te hubieras contaminado de esa enfermedad de moda que se llama ateísmo. Si es así, piensa que ruego por ti. Acuérdate, querido, de cuando eras niño. Entonces, en presencia de tu padre, que aún vivía, tú balbuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas y todos éramos felices. Hasta pronto, te envío mil abrazos. Te querrá mientras viva, Pulqueria Raskolnikov. Durante la lectura de esta carta, las lágrimas bañaron más de una vez el rostro de Raskolnikov y cuando hubo terminado estaba pálido, tenía las facciones contraídas y en sus labios se percibía una sonrisa densa, amarga, cruel. Apoyó la cabeza en su mezquina almohada y estuvo largo tiempo pensando. Su corazón latía con violencia, su espíritu estaba lleno de turbación. Al fin, sintió que se ahogaba en aquel cuartucho amarillo que más que habitación parecía un baúl o una alacena. Sus ojos y su cerebro reclamaban espacio libre. Cogió su sombrero y salió. Esta vez no temía encontrarse con la patrona en la escalera. Había olvidado todos sus problemas. Tomó el boulevard V, camino de Vasilevsky-Ostrov. Avanzaba con paso rápido, como apremiado por un negocio urgente. Como de costumbre, no veía nada ni a nadie y susurraba palabras sueltas, ininteligibles. Los transeúntes se volvían a mirarle y se decían. ¡Está bebido! Primera parte, capítulo 4. La carta de su madre le había trastornado, pero Raskolnikov no había vacilado un instante, ni siquiera durante la lectura sobre el punto principal. Acerca de esta cuestión, ya había tomado una decisión irrevocable. Ese matrimonio no se llevará a cabo mientras yo viva. ¡Al diablo ese señor Lugine! La cosa no puede estar más clara, pensaba, sonriendo con aire triunfal y malicioso, como si estuviese seguro de su éxito. No, mamá, no, no, No conseguiréis engañarme y todavía se disculpan de haber decidido la cosa por su propia cuenta y sin pedirme consejo. Claro que no me lo han pedido, creen que es demasiado tarde para romper el compromiso. Ya veremos si se puede romper o no. Buen pretexto, alegan. Pior Petrovich está siempre tan ocupado que sólo puede casarse a toda velocidad, como un ferrocarril en marcha. No, Dunesca, lo veo todo claro. Sé muy bien qué cosas son esas que me tienes que decir y también lo que pensabas aquella noche en que ibas y venías por la habitación y lo que confiaste arrodillada ante la imagen que siempre ha estado en el dormitorio de mamá, la de la Virgen de Kazán. La subida de Gólgota es dura, muy dura. Decís que el asunto está definitivamente concertado. Tú, Avdotya Romanovna, has decidido casarte con un hombre de negocios, un hombre práctico que posee cierto capital, que ha amasado ya cierta fortuna. Esto suena mejor e impone más respeto. Trabaja en dos departamentos del Estado y comparte las ideas de las nuevas generaciones, como dice mamá, y según Dunesca, parece un hombre bueno. Este parece es lo mejor. Dunesca se casa impulsada por esta simple apariencia. Magnífico, verdaderamente magnífico. Me gustaría saber por qué me habla mamá de las nuevas generaciones. ¿Lo habrá hecho sencillamente para caracterizar al personaje o con la segunda intención de que me sea simpático el señor Lujine? Las muy astutas. Otra cosa que me gustaría aclarar es hasta qué punto han sido francas una con otra aquel día decisivo, aquella noche y después de aquella noche. Hablarían claramente o comprenderían las dos, sin necesidad de decírselo, que tanto una como otra tenían una sola idea, un solo sentimiento y que las palabras eran inútiles. Me inclino por esta última hipótesis. Es la que la carta deja entrever. A mamá le pareció un poco seco y la pobre mujer, en su ingenuidad, se apresuró a decírselo a Dunia. Y Dunia, naturalmente, se enfadó y respondió con cierta brusquedad. Es lógico, ¿cómo no perder la calma ante estas ingenuidades cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá? Quiere a Dunia, Rodia, porque ella te quiere a ti más que a su propia vida. ¿No será que la tortura secretamente el remordimiento por haber sacrificado su hija a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. ¡Oh, mamá! Su irritación crecía por momentos. Si se hubiera encontrado en aquel instante con el señor Lujine, estaba seguro de que lo habría matado. ¡Cierto! Prosiguió cazando al vuelo los pensamientos que cruzaban su imaginación. Cierto que para conocer a un hombre es preciso observarlo largo tiempo y de cerca, pero el carácter del señor Lujine es fácil de descifrar. Lo que más me ha gustado es el calificativo de hombre de negocios y eso de que parece bueno. ¡Vaya si lo es! Encargarse de los gastos de transporte del equipaje, incluso el gran baúl. ¡Qué generosidad! Y ellas, la prometida y la madre, se ponen de acuerdo con un mujic para trasladarse a la estación en una carreta cubierta. También yo he viajado así. Esto no tiene importancia. Total, de la casa a la estación sólo hay 90 verstas. Después, se instalarán alegremente en un vagón de tercera para recorrer un millar de verstas. Esto me parece muy natural, porque cada cual procede de acuerdo con los medios de que dispone. Pero usted, señor Lugine, ¿qué piensa de todo esto? Ella es su prometida, ¿no? Sin embargo, no se ha enterado usted de que la madre ha pedido un préstamo con la garantía de su pensión para atender a los gastos del viaje. Sin duda, usted ha considerado el asunto como un simple convenio comercial establecido a medias con otra persona y en el que, por lo tanto, cada socio debe aportar la parte que le corresponde. Ya lo dice el proverbio, el pan y la sal por partes iguales, los beneficios cada uno los suyos. Pero usted solo ha pensado en barrer hacia adentro. Los billetes son bastante más caros que el transporte del equipaje y es muy posible que usted no tenga que pagar nada por enviarlo. ¿Es que no ven ellas estas cosas o es que no quieren ver nada? Y dicen que están contentas cuando pienso que esto no es sino la flor del árbol y que el fruto ha de madurar todavía porque lo peor de todo no es la cicatería, la avaricia que demuestra la conducta de ese hombre, sino el carácter general del asunto. Su proceder da una idea de lo que será el marido, una idea clara. Como si mamá tuviera el dinero para arrojarlo por la ventana, ¿con qué llegará a Petersburgo? ¿Con tres rublos o dos pequeños billetes con los que mencionaba el otro día la vieja usurera? ¿Cómo cree que podrá vivir en Petersburgo? Pues el caso que ha visto ya, por ciertos indicios, que le será imposible estar en casa de Dunia, ni siquiera los primeros días después de la boda. Ese hombre encantador habrá dejado escapar alguna palabrita que debe de haber abierto los ojos a mamá, a pesar de que ella se niega a reconocerlo con todas sus fuerzas. Ella misma ha dicho que no quiere vivir con ellos, pero, ¿con qué cuenta? ¿Pretende acaso mantenerse con los 120 rublos de la pensión de los que hay que deducir el préstamo de Atanasio Ivanovich? En nuestra pequeña ciudad desgasta la poca vista que le queda tejiendo prendas de lana y bordando puños, pero yo sé que esto no añade más de 20 rublos al año a los 120 de la pensión, lo sé positivamente. Por lo tanto, y a pesar de todo, ellas fundan sus esperanzas en los sentimientos generosos del señor Lugine. Creen que él mismo les ofrecerá su apoyo y les suplicará que lo acepten. Sí, sí. Esto es muy propio de dos almas románticas y hermosas. Os presentan hasta el último momento un hombre con plumas de pavo real y no quieren ver más que el bien, nunca el mal, aunque esas plumas no sean sino el reverso de la medalla. No quieren llamar a las cosas por su nombre por adelantado. La sola idea de hacerlo les resulta insoportable. Rechazan la verdad con todas sus fuerzas hasta el momento en que el hombre por ellas idealizado les da un puñetazo en la cara. Me gustaría saber si el señor Lugine está condecorado. Estoy seguro de que posee la cruz de Santa Ana y se adorna con ella en los banquetes ofrecidos por los hombres de empresa y los grandes comerciantes. También la lucirá en la boda no me cabe duda. En fin, que se vaya al diablo. Esto tiene un pase en mamá, que es así, pero en Dunia es inexplicable. Te conozco bien, mi querida Dunesca. Tenías casi 20 años cuando te vi por última vez y sé perfectamente cómo es tu carácter. Mamá dice en su carta que Dunesca posee tal entereza que es capaz de soportarlo todo. Esto ya lo sabía yo. Hace dos años y medio que sé que Dunesca es capaz de soportarlo todo. El hecho de que haya podido soportar al señor Svidrigailov y todas las complicaciones que este hombre le ha ocasionado demuestra que en efecto es una mujer de gran entereza. Y ahora se imagina lo mismo que mamá que podrá soportar igualmente a ese señor Lugine que sustenta la teoría de la superioridad de las esposas tomadas en la miseria y para las que el marido aparece como un bienhechor, cosa que expone es un detalle que no hay que olvidar en su primera entrevista. Admitamos que las palabras se le han escapado a pesar de ser un hombre razonable. Seguramente no se le escaparon ni mucho menos, aunque él lo dejara entrever así en las explicaciones que se apresuró a dar. Pero, ¿qué se propone Dunia? Se ha dado cuenta de cómo es este hombre y sabrá que habrá de compartir su vida con él si se casa. Sin embargo, es una mujer que viviría de pan duro y agua antes que vender su alma y su libertad moral. No las sacrificaría las comodidades, no las cambiaría por todo el oro del mundo y mucho menos, naturalmente, por el señor Lugine. No, la Dunia que yo conozco es distinta a la de la carta y estoy seguro de que no ha cambiado. En verdad, su vida era dura en casa de Svidrigailov. No es nada grato pasar la existencia entera sirviendo de institutriz por doscientos rublos al año, pero estoy convencido de que mi hermana preferiría trabajar con los negros de un hacendado o con los sirvientes letones de un alemán del Báltico que envilecerse y perder la dignidad encadenando su vida por cuestiones de interés con un hombre al que no quiere y con el que no tiene nada en común. Aunque el señor Lugine estuviera hecho de oro puro y brillantes, Dunia no se avendría a ser su concubina legítima. ¿Por qué, pues, lo ha aceptado? ¿Qué misterio es este? ¿Dónde está la clave del enigma? La cosa no puede estar más clara. Ella no se vendería jamás por sí misma, por su bienestar, ni siquiera por librarse de la muerte. Pero lo hace por otro. Se vende por un ser querido. He aquí explicado el misterio. Se dispone a venderse por su madre y por su hermano. Cuando se llega a esto, incluso violentamos nuestras más puras convicciones. La persona pone en venta su libertad, su tranquilidad, su conciencia. Perezca yo con tal que mis seres queridos sean felices. Es más, nos elaboramos una casuística sutil y pronto nos convencemos a nosotros mismos de que nuestra conducta es inmejorable, de que era necesaria, de que la excelencia delfín justifica nuestro proceder. Así somos. La cosa está clara como la luz. Es evidente que en este caso sólo se trata de Rodion Romanovich Raskolnikov. Él ocupa el primer plano. ¿Cómo proporcionarle la felicidad, permitirle continuar los estudios universitarios, asociarlo con un hombre bien situado, asegurar su porvenir? Andando el tiempo, tal vez llegue a ser un hombre rico, respetado, cubierto de honores e incluso puede terminar su vida en plena celebridad. ¿Qué dice la madre? ¿Qué ha de decir? Se trata de Rodia, del incomparable Rodia, del primogénito. ¿Cómo no ha de sacrificar al hijo mayor la hija, aunque esta hija sea una dunia? Oh, adorados e injustos seres, aceptarían sin duda incluso la suerte de Sonesca, Sonesca Marmeladova, la eterna Sonesca, que durará tanto como el mundo. Pero, ¿habéis medido bien la magnitud del sacrificio? ¿Sabéis lo que significa? ¿No es demasiado duro para vosotras? ¿Es útil? ¿Es razonable? Has de saber, Tunesca, que la suerte de Sonesca no es más terrible que la vida al lado del señor Lugine. Mamá ha dicho que no es este un matrimonio de amor. ¿Y qué ocurrirá si, además de no haber amor, tampoco hay estimación? Pues, por el contrario, ya existe la antipatía, el horror, el desprecio. ¿Qué me dices a esto? Habrá que conservar la limpieza. Sí, eso es. ¿Comprendéis lo que esta limpieza significa? ¿Sabéis que para Lugine esta limpieza no difiere en nada de la de Sonesca? E incluso es peor, pues bien mirado, en tu caso, de Sonesca hay cierta esperanza de comodidades, de cosas superfluas, cierta compensación, en fin, mientras que en el caso de Sonesca se trata simplemente de no morirse de hambre. Esta limpieza cuesta cara, de Sonesca, muy cara. ¿Y qué sucederá si el sacrificio es superior a tus fuerzas, si te arrepientes de lo que has hecho? Entonces, todos serán lágrimas derramadas en secreto, maldiciones y una amargura infinita, porque en fin de cuentas tú no eres una Marfa Petrovna. ¿Y qué será de mamá entonces? Ten presente que ella se siente inquieta y atormentada. ¿Qué será cuando vea las cosas con toda claridad? ¿Y yo? ¿Qué será de mí? Porque, en realidad, no habéis pensado en mí. ¿Por qué? Yo no quiero vuestro sacrificio de Unesca. No lo quiero, mamá. Esta boda no se llevará a cabo mientras yo viva. No, no lo consentiré. De pronto, volvió a la realidad y se detuvo. Dices que la boda no se celebrará, pero, ¿qué harás para impedirla? ¿Y con qué derecho te opondrás? Tú les dedicarás toda tu vida, todo tu porvenir, pero cuando hayas terminado los estudios y estés situado. Ya sabemos lo que eso significa. No son más que castillos en el aire. Ahora, inmediatamente, ¿qué harás? Pues es ahora cuando has de hacer algo, ¿no comprendes? ¿Y qué es lo que haces? Las arruinas, pues si te han podido mandar dinero ha sido porque una ha pedido un préstamo sobre su pensión y la otra un anticipo en sus honorarios. ¿Cómo las librarás de los Satanás Ivanovich y de los Svidriga y Love, tú, futuro millonario de imaginación, Zeus de fantasía que te irrogas el derecho de disponer de su destino? En diez años, tu madre habrá tenido tiempo para perder la vista haciendo labores y llorando y la salud a fuerza de privaciones. ¿Y qué me dices de tu hermana? Vamos, trata de imaginarse lo que será tu hermana dentro de diez años o en el transcurso de estos diez años. ¿Has comprendido? Se torturaba haciéndose estas preguntas y al mismo tiempo experimentaba una especie de placer. No podían sorprenderle porque no eran nuevas para él, eran viejas cuestiones familiares que ya le habían hecho sufrir cruelmente, tanto que su corazón estaba hecho jirones. Hacía ya tiempo que había germinado en su alma esta angustia que le torturaba. Luego había ido creciendo, amasándose, desarrollándose y últimamente parecía haberse abierto como una flor y adoptado la forma de una espantosa, fantástica y brutal interrogación que le atormentaba sin descanso y le exigía imperiosamente una respuesta. la carta de su madre había caído sobre él como un rayo. Era evidente que ya no había tiempo para alimentaciones ni penas estériles. No era ocasión de ponerse a razonar sobre su impotencia, sino que debía obrar inmediatamente y con la mayor rapidez posible. Había que tomar una determinación, una cualquiera, costara lo que costase. Había que hacer esto o renunciar a la verdadera vida, exclamó en una especie de delirio. Aceptar el destino con resignación, aceptarlo tal como es y para siempre, ahogar todas las aspiraciones, abdicar definitivamente el derecho de obrar, de vivir, de amar. ¿Comprende usted lo que significa no tener a dónde ir? Estas habían sido las palabras pronunciadas por Marmeladov la víspera y de las que Raskolnikov se había acordado súbitamente porque todo hombre debe tener un lugar a dónde ir. De pronto se estremeció. Una idea que había cruzado su mente el día anterior acababa de acudir nuevamente a su cerebro. Pero no era la vuelta de este pensamiento lo que le había sacudido. Sabía que la idea tenía que volver, lo presentía, lo esperaba. No obstante, no era exactamente la misma que la de la víspera. La diferencia consistía en que la del día anterior, idéntica a la de todo el mes último, no era más que un sueño, mientras que ahora, ahora se le presentaba bajo una forma nueva, amenazadora, misteriosa. Se daba perfecta cuenta de ello. Sintió como un golpe en la cabeza, una nube se extendió ante sus ojos. Dirigió una rápida mirada en torno de él como si buscase algo. Experimentaba la necesidad de sentarse. Su vista erraba en busca de un banco. Estaba en aquel momento en el boulevard K y el banco se ofreció a sus ojos, a unos 100 pasos de distancia. aceleró el paso cuando le fue posible, pero por el camino le ocurrió una pequeña aventura que absorbió su atención durante unos minutos. Estaba mirando el banco desde lejos cuando advirtió que a unos 20 pasos delante de él había una mujer a la que empezó por no prestar más atención que a todas las demás cosas que había visto hasta aquel momento en su camino. ¿Cuántas veces entraba en su casa sin acordarse ni siquiera de las calles que había recorrido? Incluso se había acostumbrado a ir por la calle sin ver nada. Pero en aquella mujer había algo extraño que sorprendía desde el primer momento y poco a poco se fue captando la atención de Rascónico. Al principio esto ocurrió contra su voluntad e incluso le puso de mal humor, pero enseguida la impresión que le había dominado empezó a cobrar una fuerza creciente. De súbito le acometió el deseo de descubrir lo que hacía tan extraña a aquella mujer. Desde luego a juzgar por las apariencias debía de ser una muchacha un adolescente. Iba con la cabeza descubierta sin sombrilla a pesar del fuerte sol y sin guantes y balanceaba grotescamente los brazos al andar. Llevaba un ligero vestido de seda mal ajustado al cuerpo abrochado a medias y con un desgarrón en lo alto de la falda en el talle. Un girón de tela ondulaba a su espalda. Llevaba sobre los hombros una pañoleta y avanzaba con paso inseguro y vacilante. Este encuentro acabó por despertar enteramente la atención de Raskolnikov. Alcanzó a la muchacha cuando llegaron al banco donde ella más que sentarse se dejó caer y echando la cabeza hacia atrás cerró los ojos como si estuviera rendida de fatiga. Al observarla de cerca advirtió que su estado obedecía a un exceso de alcohol. Esto era tan extraño que Raskolnikov se preguntó en el primer momento si no se habría equivocado. Estaba viendo una carita casi infantil de unos 16 años tal vez 15 una carita horlada de cabellos rubios bonita pero algo hinchada y congestionada. La chiquilla parecía estar por completo inconsciente había cruzado las piernas adoptando una actitud desvergonzada y todo parecía indicar que no se daba cuenta de que estaba en la calle. Raskolnikov no se sentó pero tampoco quería marcharse permanecía de pie ante ella indeciso. Aquel boulevard poco frecuentado siempre estaba completamente desierto a aquella hora alrededor de la una de la tarde. Sin embargo a unos cuantos pasos de allí en el borde de la calzada había un hombre que parecía sentir un vivo deseo de acercarse a la muchacha por un motivo u otro. Sin duda había visto también a la joven antes de que llegara al banco y la había seguido pero Raskolnikov le había impedido llevar a cabo sus planes. Dirigía al joven miradas furiosas aunque a hurtadillas de modo que Raskolnikov no se dio cuenta y esperaba con impaciencia el momento en que el desarrapado joven le dejara el campo libre. Todo estaba perfectamente claro. aquel señor era un hombre de unos 30 años bien vestido grueso y fuerte de tez roja y boca pequeña y encarnada coronada por un fino bigote. Al verle Raskolnikov experimentó una violenta cólera. De súbito le acometió el deseo de insultar a aquel fatuo. Diga es vidriga y loz que busca usted aquí exclamó cerrando los puños y con una sonrisa mordaz. ¿Qué significa esto? exclamó el interpelado con arrogancia frunciendo las cejas y mientras su semblante adquiría una expresión de asombro y disgusto. Largo de aquí esto es lo que significa. ¿Cómo te atreves miserable? Levantó su fusta. Raskolnikov se arrojó sobre él con los puños cerrados sin pensar en que su adversario podía deshacerse sin dificultad de dos hombres como él. Pero en este momento alguien le sujetó fuertemente por la espalda. Un agente de policía se interpuso entre los dos rivales. Calma señores no se admiten riñas en los lugares públicos. Y preguntó a Raskolnikov al reparar en su destrozado traje. ¿Qué le ocurre a usted? ¿Cómo se llama? Raskolnikov lo examinó atentamente. El policía tenía una noble cara de soldado y lucía mostachos y grandes patillas. Su mirada parecía llena de inteligencia. Precisamente es usted el hombre que necesito gritó el joven cogiéndole del brazo. Soy Raskolnikov antiguo estudiante digo que lo necesito por usted añadió dirigiéndose al otro. Venga guardia quiero que vea una cosa. Y sin soltar el brazo del policía lo condujo al banco. Venga mire está completamente embriagada. Hace un momento se paseaba por el boulevard sabe Dios lo que será pero desde luego no tiene aspecto de mujer alegre profesional. Yo creo que la han hecho beber y se han aprovechado de su embriaguez para abusar de ella. ¿Comprende usted? Después la han dejado libre en este estado. Observe que sus ropas están desgarradas y mal puestas. No se ha vestido ella misma sino que la han vestido. Esto es obra de unas manos inexpertas de unas manos de hombre se ve claramente y ahora mire para ese lado. Ese señor con el que he estado a punto de llegar a las manos hace un momento es un desconocido para mí. Es la primera vez que le veo. Él la ha visto como yo hace unos instantes en su camino. Se ha dado cuenta de que estaba de vida inconsciente y ha sentido un vivo deseo de acercarse a ella y aprovechándose de su estado llevársela Dios sabe a dónde. Estoy seguro de no equivocarme. No me equivoco créame. He visto como la acechaba. Yo he desbaratado sus planes y ahora solo espera que me vaya. Mire, se ha retirado un poco y para disimular está haciendo un cigarrillo. ¿Cómo podríamos librar de él a esta pobre chica y llevarla a su casa? Piense a ver si se le ocurre algo. El agente comprendió al punto la situación y se puso a reflexionar. Los propósitos del grueso caballero saltaban a la vista pero había que conocer los de la muchacha. El agente se inclinó sobre ella para examinar su rostro desde más cerca y experimentó una sincera compasión. ¡Qué pena! exclamó sacudiendo la cabeza. ¡Es una niña! ¡Le han tendido un lazo! ¡No cabe duda! ¡Oiga, señorita! ¿Dónde vive? La muchacha! La muchacha levantó sus pesados párpados, miró con una expresión de aturdimiento a los dos hombres e hizo un gesto como para rechazar sus preguntas. ¡Oiga, guardia! dijo Raskolnikov buscando en sus bolsillos de donde extrajo veinte copeks. ¡Aquí tiene dinero! ¡Tome un coche y llévala a su casa! ¡Si pudiéramos averiguar su dirección! ¡Señorita! volvió a decir el agente cogiendo el dinero voy a parar un coche y la acompañaré a su casa ¿A dónde hay que llevarla? ¿Dónde vive? ¡Dejadme en paz! ¡Qué pelmas! exclamó la muchacha repitiendo el gesto de rechazar a alguien. ¡Es lamentable! ¡Qué vergüenza! se dolió el agente sacudiendo la cabeza nuevamente con un gesto de reproche de piedad y de indignación. ¡Ahí está la dificultad! añadió dirigiéndose a Raskolnikov y echándole por segunda vez una rápida mirada de arriba abajo. Sin duda le extrañaba que aquel joven andrajoso diera dinero. ¿La ha encontrado usted lejos de aquí? le preguntó. Ya le he dicho que ella iba delante de mí por el bulevar se tambaleaba y apenas ha llegado al banco se ha dejado caer. ¿Qué cosas tan vergonzosas se ven hoy en este mundo, señor? Tan joven y ya bebida. No cabe duda de que la han engañado. Mire, sus ropas están llenas de desgarrones. ¡Ah! ¡Cuánto vicio hay hoy por el mundo! A lo mejor es hija de casa noble venida a menos. Esto es muy corriente en nuestros tiempos. Parece una muchacha de buena familia. De nuevo se inclinó sobre ella. Tal vez él mismo era padre de jóvenes bien educadas que habrían podido pasar por señoritas de buena familia y finos modales. Lo más importante exclamó Raskolnikov agitado. Lo más importante es no permitir que caiga en manos de ese malvado. La ultrajaría por segunda vez. Sus pretensiones son claras como el agua. Mírelo. El muy granuja no se va. Hablaba en voz alta y señalaba al desconocido con el dedo. Este lo oyó y pareció que iba a dejarse llevar por la cólera pero se contuvo y se limitó a dirigirle una mirada desdeñosa. Luego se alejó lentamente una docena de pasos y se detuvo de nuevo. No permitir que caiga en sus manos repitió la gente pensativo. Desde luego eso se podría conseguir pero tenemos que averiguar su dirección. De lo contrario oiga señorita dígame. Se había inclinado de nuevo sobre ella. De súbito la muchacha abrió los ojos por completo miró a los dos hombres atentamente y como si la luz se hiciera repentinamente en su cerebro se levantó del banco y emprendió a la inversa el camino por donde había venido. Los muy insolentes murmuró no me los puedo quitar de encima y agitó de nuevo y agitó de nuevo los brazos con el gesto del que quiere rechazar algo. Iba con paso rápido y todavía inseguro. El elegante desconocido continuó la persecución pero por el otro lado de la calzada y sin perderla de vista. No se inquiete dijo resueltamente el policía ajustando su paso al de la muchacha ese hombre no la molestará cuánto vicio hay por el mundo repitió y lanzó un suspiro. En ese momento Raskolnikov se sintió asaltado por un impulso incomprensible. Oiga gritó al noble bigotudo. El policía se volvió. Déjela a usted que deje que se divierta y señalaba al perseguidor a usted que el agente no comprendía le miraba con los ojos muy abiertos Raskolnikov se echó a reír. Bah exclamó el agente mientras sacudía la mano con ademán desdeñoso y continuó la persecución del elegante señor y de la muchacha. Sin duda había tomado a Raskolnikov por un loco o por algo peor. Cuando el joven se vio solo se dijo indignado se lleva mis 20 copex ahora hará que el otro le pague también y le dejará la muchacha así terminará la cosa. ¿Quién me ha mandado meterme a socorrerla? ¿Acaso esto es cosa mía? Solo piensan en comerse vivos unos a otros. ¿A mí qué me importa? Tampoco sé cómo me ha atrevido a dar esos 20 copex como si fueran míos. A pesar de estas extrañas palabras tenía el corazón oprimido. Se sentó en el banco abandonado. Sus pensamientos eran incoherentes. Por otra parte pensar fuera lo que fuere era para él un martirio en aquel momento. Hubiera deseado olvidarlo todo, dormirse, después despertar y empezar una nueva vida. Pobre muchacha se dijo mirando el pico del banco donde había estado sentada. Cuando vuelva en sí llorará y su madre se enterará de todo. Primero su madre le pegará, después la azotará cruelmente como a un servil y acto seguido a lo mejor la echará a la calle. Aunque no la eche una daría francefna cualquiera acabará por olfatear la presa y ya tenemos a la pobre muchacha rodando de un lado a otro. Después al hospital. Así ocurre siempre a las que tienen madres honestas y se ven obligadas a hacer las cosas discretamente. Y después, después, otra vez al hospital. Dos o tres años de esta vida y ya es un ser acabado. Sí, a los 18 o 19 años ya es una mujer agotada. ¿Cuántas he visto así? ¿Cuántas han llegado a eso? Sí, todas empiezan como esta. ¿Pero qué me importa a mí? Un tanto por ciento al año ha de terminar así desaparecer. Dios sabe dónde, en el infierno sin duda para garantizar la tranquilidad de los demás. Un tanto por ciento. ¿Qué expresiones tan finas, tan tranquilizadoras, tan técnicas emplea la gente? Un tanto por ciento. No hay, pues, razón para inquietarse. Si se dijera de otro modo, la cosa cambiaría. La preocupación sería mayor. ¿Y si Dunesca se viera englobada en este tanto por ciento, si no el año que corre el que viene? Pero, ¿a todo esto, a dónde voy? Pensó de súbito. ¡Qué raro! Yo he salido de casa para ir a alguna parte. Apenas he terminado de leer, he salido para... Ahora me acuerdo. Iba a Vasilyevsky Ostrov, a casa de Razumikine. Pero, ¿para qué? ¿A santo de qué se me ha ocurrido ir a ver a Razumikine? ¡Qué cosa tan extraordinaria! Ni él mismo comprendía sus actos. Razumikine era uno de sus antiguos compañeros de universidad. Hay que advertir que Raskolnikov, cuando estudiaba, vivía parte de los demás alumnos, aislado, sin ir a casa de ninguno de ellos ni admitir sus visitas. Sus compañeros le habían vuelto pronto la espalda. No tomaba parte en las reuniones, en las polémicas ni en las diversiones de sus condiscípulos. Estudiaba con un ahínco, con un ardor, que le había atraído la admiración de todos, pero ninguno le tenía afecto. Era pobre en extremo, orgulloso, altivo y vivía encerrado en sí mismo como si guardara un secreto. Algunos de sus compañeros juzgaban que los consideraba como niños a los que superaba en cultura y conocimientos y cuyas ideas e intereses eran muy inferiores a los suyos. Sin embargo, había hecho amistad con Rasumikine. Por lo menos, se mostraba con él más comunicativo, más franco que con los demás. Y es que era imposible comportarse con Rasumikine de otro modo. Era un muchacho alegre, expansivo y de una bondad que rayaba en el candor. Pero este candor no excluía los sentimientos profundos ni la perfecta dignidad. Sus amigos lo sabían y por eso lo estimaban todos. Estaba muy lejos de ser torpe, aunque a veces se mostraba demasiado ingenuo. Tenía una cara expresiva, era alto y delgado, de cabello negro e iba siempre mal afeitado. Hacía sus calaveradas cuando se presentaba a la ocasión y se le tenía por un Hércules. Una noche que recorría las calles en compañía de sus camaradas, había derribado de un solo puñetazo a un gendarme que medía como mínimo 1,90 de estatura. Del mismo modo que podía beber sin tasa, era capaz de observar la sobriedad más estricta. Unas veces cometía locuras imperdonables, otras mostraba una prudencia ejemplar. Rasumikine tenía otra característica notable, ninguna contrariedad le turbaba, ningún revés le abatía. Podría haber vivido sobre un tejado, soportar el hambre más atroz y los fríos más crueles. Era extremadamente pobre, tenía que vivir de sus propios recursos y nunca le faltaba un medio u otro de ganarse la vida. Conocía infinito de lugares donde procurarse dinero, trabajando naturalmente. Se le había visto pasar todo un invierno sin fuego y él decía que esto era agradable, ya que se duerme mejor cuando se tiene frío. Había tenido también que dejar la universidad por falta de recursos, pero confiaba en poder reanudar sus estudios muy pronto y procuraba por todos los medios mejorar su situación pecuniaria. Hacía cuatro meses que Raskolnikov no había ido a casa de Rasumikine y Rasumikine ni siquiera conocía la dirección de su amigo. Un día, hacía unos dos meses, se habían encontrado en la calle, pero Raskolnikov se había desviado e incluso había pasado a la otra acera. Rasumikine, aunque había reconocido perfectamente a su amigo, había fingido no verle, a fin de no avergonzarle. Primera parte, capítulo 5. No hace mucho, pensó, me propuse, en efecto, ir a pedir a Rasumikine que me proporcionara trabajo, lecciones u otra cosa cualquiera, pero ahora, ¿qué puede hacer por mí? Admitamos que me encuentre algunas lecciones e incluso que se reparta conmigo sus últimos copex, si tiene alguno, de modo que yo no pueda comprarme unas botas y a descentrar mi traje, pues no voy a presentarme así a dar lecciones, pero, ¿qué haré después con unos cuantos copex? ¿Es esto acaso lo que yo necesito ahora? Es sencillamente ridículo que vaya a casa de Rasumikine. La cuestión de averiguar por qué se dirigía a casa de Rasumikine le atormentaba más de lo que se confesaba a sí mismo. Buscaba afanosamente un sentido siniestro a aquel acto aparentemente tan anotino. ¿Se puede admitir que me haya figurado que podría arreglarlo todo con la exclusiva ayuda de Rasumikine que en él podía hallar la solución de todos mis graves problemas? Se preguntó sorprendido. Reflexionaba, se frotaba la frente y he aquí que de pronto, cosa inexplicable, después de estar torturándose la mente durante largo rato, una idea extraordinaria surgió en su cerebro. Iré a casa de Rasumikine, se dijo entonces con toda calma como el que ha tomado una resolución irrevocable. Iré a casa de Rasumikine, cierto, pero no ahora. Iré a su casa al día siguiente del hecho, cuando todo haya terminado y todo haya cambiado para mí. Repentinamente, Raskolnikov volvió en sí. Después del hecho, se dijo con un sobresalto, pero este hecho, se llevará a cabo, ¿se realizará verdaderamente? Se levantó del banco y echó a andar con paso rápido. Casi corría, con la intención de volver a su casa. Pero al pensar en su habitación, experimentó una impresión desagradable. Era en su habitación, en aquel miserable tabuco, donde había madurado la cosa, hacía ya más de un mes. Raskolnikov dio media vuelta y continuó su marcha a la aventura. Un febril temblor nervioso se había apoderado de él, se estremecía, tenía frío a pesar de que el calor era insoportable. Cediendo a una especie de necesidad interior y casi inconsciente, hizo un gran esfuerzo para fijar su atención en las diversas cosas que veía, con objeto de librarse de sus pensamientos. Pero el empeño fue vano, a cada momento volvía a caer en su delirio. Estaba absorto unos instantes, se estremecía, levantaba la cabeza, paseaba la mirada a su alrededor y ya no se acordaba de lo que estaba pensando hacia unos segundos. Ni siquiera reconocía las calles que iba recorriendo. Así atravesó toda la isla Vasilyevsky, llegó ante el pequeño Neva, pasó el puente y desembocó en las islas menores. En el primer momento, el verdor y la frescura del paisaje alegraron sus cansados ojos, habituados al polvo de las calles, a la blancura de la cal, a los enormes y aplastantes edificios. Aquí la atmósfera no era irrespirable ni pestilente, no se veía ni una sola taberna. Pero pronto, estas nuevas sensaciones perdieron su encanto para él, que otra vez cayó en un malestar enfermizo. A veces se detenía ante algunos de aquellos chalés graciosamente incrustados en la verde vegetación. Miraba por la verja y veía a lo lejos, en balcones y terrazas, mujeres elegantemente compuestas y niños que correteaban por el jardín. Lo que más le interesaba, lo que atraía especialmente sus miradas, eran las flores. De vez en cuando veía pasar elegantes jinetes, amazonas, magníficos carruajes. Los seguía atentamente con la mirada y los olvidaba antes de que hubieran desaparecido. De pronto, se detuvo y contó su dinero. Le quedaban 30 copex, 20 a la gente de policía, 3 a Anastasia por la carta. Por lo tanto, ayer dejé en casa de los Marmeladov de 47 a 50. Sin duda, había hecho estos cálculos por algún motivo, pero lo olvidó apenas sacó el dinero del bolsillo y no volvió a recordarlo hasta que al pasar poco después ante una tienda de comestibles, un tabernucho más bien notó que estaba hambriento. Entró en el cigón, se bebió una copa de vodka y dio algunos bocados a un pastel que se llevó para darle fin mientras continuaba su paseo. Hacía mucho tiempo que no había probado el vodka y la copita que se acababa de tomar le produjo un efecto fulminante. Las piernas le pesaban y el sueño le rendía. Se propuso volver a casa, pero al llegar a la isla de Petrovsky hubo de detenerse. Estaba completamente agotado. Salió, pues, del camino, se internó en los sotos, se dejó caer en la hierba y se quedó dormido en el acto. Los sueños de un hombre enfermo suelen tener una nitidez extraordinaria y se asemejan a la realidad hasta confundirse con ella. Los sucesos que se desarrollan son a veces monstruosos, pero el escenario y toda la trama son tan verosímiles y están llenos de detalles tan imprevistos, tan ingeniosos, tan logrados, que el durmiente no podría imaginar nada semejante estando despierto, aunque fuera un artista de la talla de Puskin o Turgenev. Estos sueños no se olvidan con facilidad, sino que dejan una impresión profunda en el desbaratado organismo y el excitado sistema nervioso del enfermo. Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Volvió a verse en el pueblo donde vivió con su familia cuando era niño. Tiene siete años y pasea con su padre por los alrededores de la pequeña población, ya en pleno campo. Está nublado, el calor es bochornoso, el paisaje es exactamente igual al que él conserva en la memoria. Es más, su sueño le muestra detalles que ya había olvidado. El panorama del pueblo se ofrece enteramente a la vista. Ni un solo árbol, ni siquiera un sauce blanco en los contornos. Únicamente a lo lejos, en el horizonte, en los confines del cielo, por decirlo así, se ve la mancha oscura de un bosque. A unos cuantos pasos del último jardín de la población hay una taberna, una gran taberna que impresionaba desagradablemente al niño e incluso lo atemorizaba cuando pasaba ante ella con su padre. Estaba siempre llena de clientes que vociferaban, reían, se insultaban, cantaban horriblemente, con voces desgarradas y llegaban muchas veces a las manos. En las cercanías de la taberna vagaban siempre hombres borrachos de caras espantosas. Cuando el niño los veía, se apretaba convulsivamente contra su padre y temblaba de pies a cabeza. No lejos de allí, pasaba un estrecho camino eternamente polvoriento. ¡Qué negro era aquel polvo! El camino era tortuoso y a unos 300 pasos de la taberna se desviaba hacia la derecha y contorneaba el cementerio. En medio del cementerio se alzaba una iglesia de piedra, de cúpula verde. El niño la visitaba dos veces al año en compañía de su padre y de su madre para oír la misa que se celebraba por el descanso de su abuela, muerta hacía ya mucho tiempo y a la que no había conocido. La familia llevaba siempre, en un plato envuelto con una servilleta, el pastel de los muertos, sobre el que había una cruz formada con pasas. Raskolnikov adoraba esta iglesia, sus viejas imágenes desprovistas de adornos y también a su viejo sacerdote de cabeza temblorosa. Cerca de la lápida de su abuela había una pequeña tumba, la de su hermano menor, muerto a los seis meses y del que no podía acordarse porque no lo había conocido. Si sabía que había tenido un hermano no era porque se lo habían dicho y cada vez que iba al cementerio se santiguaba piadosamente ante la pequeña tumba, se inclinaba con respeto y la besaba. Y ahora he aquí el sueño. Va con su padre por el camino que conduce al cementerio, pasan por delante de la taberna, sin soltar la mano de su padre, dirige una mirada de horror al establecimiento. Ve una multitud de burguesas endomingadas, campesinas con sus maridos y toda clase de gente del pueblo. Todos están ebrios, todos cantan. Ante la puerta hay un raro vehículo, una de esas enormes carretas de las que suelen tirar robustos caballos y que se utilizan para el transporte de barriles de vino y toda clase de mercancías. Traskolnikov se deleitaba contemplando estas hermosas bestias de largas crines y recias patas que con paso mesurado y natural y sin fatiga alguna arrastraban verdaderas montañas de carga. Incluso se diría que andaban más fácilmente enganchados a estos enormes vehículos que libres. Pero ahora, cosa extraña, la pesada carreta tiene entre sus varas un caballejo de una delgadez lastimosa, uno de esos rocines de aldeano que él ha visto muchas veces arrastrando grandes carretadas de madera o de heno y que los mújics desloman a golpes, llegando a pegarles incluso en la boca y en los ojos cuando los pobres animales se esfuerzan en vano por sacar al vehículo de un atolladero. Este espectáculo llenaba de lágrimas sus ojos cuando era niño y lo presenciaba desde la ventana de su casa, de la que su madre se apresuraba a retirarlo. De pronto, se oye una gran algazara en la taberna de donde se ve salir entre cantos y gritos un grupo de corpulentos mújics embriagados, luciendo camisas rojas y azules, con la balalaica en la mano y la casaca colgada descuidadamente en el hombro. ¡Subid! ¡Subid todos! grita un hombre todavía joven de grueso cuello, cara mofletuda y tez de un rojo de zanahoria. ¡Os llevaré a todos! ¡Subid! Estas palabras provocan exclamaciones y risas. ¿Creéis que podrá con nosotros ese esmirriado rocín? ¿Has perdido la cabeza, mi colca, enganchar una bestezuela así a semejante carreta? ¿No os parece, amigos, que ese caballejo tiene lo menos 20 años? ¡Subid! ¡Os llevaré a todos! vuelve a gritar mi colca y es el primero que sube a la carreta. Coge las riendas y su corpachón se instala en el pescante. ¡El caballo Bayo, dice a grandes voces, se lo llevó hace poco Macieff y esta bestezuela es una verdadera pesadilla para mí. Me gusta pegarle, palabra de honor. No se gana el pienso que se come. ¡Hala, subid! ¡Lo haré galopar! ¡Os aseguro que lo haré galopar! Empuña el látigo y se dispone con evidente placer a fustigar al animalito. ¡Ya lo oís! ¡Dice que lo hará galopar! ¡Ánimo y arriba! exclama una voz burlona entre la multitud. ¿Galopar? ¡Hace lo menos 10 meses que este animal no ha galopado! ¡Por lo menos os llevará buena marcha! ¡No os compadezcáis, amigos! ¡Coged cada uno un látigo! ¡Eso! ¡Buenos latigazos es lo que necesita esta calamidad! Todos suben a la carreta de Micolca entre bromas y risas. Ya hay seis arriba y todavía queda espacio libre. En vista de ello hacen subir a una campesina de cara rubicunda con muchos bordados en el vestido y muchas cuentas de colores en el tocado. No cesa de partir y comer avellanas entre risas burlonas. La muchedumbre que rodea la carreta ríe también. Y verdaderamente, ¿cómo no reírse ante la idea de que tan escuálido animal pueda llevar al galope semejante carga? Dos de los jóvenes que están en la carreta se proveen de látigos para ayudar a Micolca. Se oye el grito de Arre y el caballo tira con todas sus fuerzas. Pero no solo no consigue galopar, sino que apenas logra avanzar al paso. Patalea, gime, encorva el lomo bajo la granizada de latigazos. Las risas redoblan en la carreta y entre la multitud que la ve partir. Micolca se enfurece y se ensaña en la pobre bestia, obstinado en verla galopar. ¡Dejadme subir también a mí, hermanos! grita un joven, seducido por el alegre espectáculo. ¡Sube! ¡Subid! grita Micolca. ¡Nos llevará a todos! ¡Yo le obligaré a fuerza de golpes! ¡Latigazos! ¡Buenos latigazos! La rabia le ciega hasta el punto de que ya ni siquiera sabe con qué pegarle para hacerle más daño. ¡Papá, papayito! exclama Rodia. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué martirizan a ese pobre caballito? ¡Vámonos, vámonos! responde el padre. Están borrachos. Así se divierten los muy imbéciles. ¡Vámonos! ¡No mires! E intenta llevárselo. Pero el niño se desprende de su mano y fuera de sí corre hacia la carreta. El pobre animal está ya exhausto. Se detiene jadeante. Luego empieza a tirar nuevamente. Está a punto de caer. ¡Pegadle hasta matarlo! ruge Micolca. ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡Yo os ayudo! ¡Tú no eres cristiano! ¡Eres un demonio! grita un viejo entre la multitud. Y otra voz añade. ¿Dónde se ha visto enganchar a un animalito así a una carreta como esa? ¡Lo vas a matar! vocifera un tercero. ¡Ida al diablo! El animal es mío y puedo hacer con él lo que me dé la gana. ¡Subid! ¡Subid todos! ¡He de hacerlo galopar! De súbito, un coro de carcajadas ahoga la voz de Micolca. El animal, aunque medio muerto por la lluvia de golpes, ha perdido la paciencia y ha empezado a cocear. Hasta el viejo, sin poder contenerse, participa de la alegría general. En verdad, la cosa no es para menos. Darko es un caballo que apenas se sostiene sobre sus patas. Dos mozos se destacan de la masa de espectadores, empuñan cada uno un látigo y empiezan a golpear al pobre animal, uno por la derecha y otro por la izquierda. Pegadle en el hocico, en los ojos, dadle fuerte en los ojos, vocifera Micolca. Cantemos una canción, camaradas, dice una voz en la carreta. El estribillo tenéis que repetirlo todos. Los mujiks entonan una canción grosera acompañados por un tamboril. El estribillo se silba, la campesina sigue partiendo avellanas y riendo con sorna. Rodia se acerca al caballo y se coloca delante de él, así puede ver cómo le pegan en los ojos. En los ojos. Llora. El corazón se le contrae. Ruedan sus lágrimas. Uno de los verdugos le roza la cara con el látigo. Él ni siquiera se da cuenta. Se retuerce las manos, grita, corre hacia el viejo de barba blanca que sacude la cabeza y parece condenar el espectáculo. Una mujer lo coge de la mano y se lo quiere llevar, pero él se escapa y vuelve al lado del caballo que, aunque ha llegado al límite de sus fuerzas, intenta aún cocear. ¡El diablo te lleve! vocifera Micolca, ciego de ira. Arroja el látigo, se inclina y coge del fondo de la carreta un grueso palo. Sosteniéndolo con las dos manos por un extremo, lo levanta penosamente sobre el lomo de la víctima. ¡Lo vas a matar! grita uno de los espectadores. ¡Seguro que lo mata! dice otro. ¿Acaso no es mío? ruge Micolca y golpea al animal con todas sus fuerzas. Se oye un ruido seco. ¡Sigue, sigue! ¿Qué esperas? gritan varias voces entre la multitud. Micolca vuelve a levantar el palo y descarga un segundo golpe en el lomo de la pobre bestia. El animal se contrae. Su cuarto trasero se hunde bajo la violencia del golpe. Después da un salto y empieza a tirar con todo el resto de sus fuerzas. Su propósito es huir del martirio, pero por todas partes encuentra los látigos de sus seis verdugos. El palo se levanta de nuevo y cae por tercera vez, luego por cuarta, de un modo regular. Micolca se enfurece al ver que no ha podido acabar con el caballo de un solo golpe. Es duro de pelar, exclama uno de los espectadores. Ya veréis cómo cae, amigos, ha llegado su última hora, dice otro de los curiosos. —¡Coge un hacha! —sugiere un tercero. —¡Hay que acabar de una vez! —¡No decís más que tonterías! —brama Micolca. —¡Dejadme pasar! Arroja el palo, se inclina, busca de nuevo en el fondo de la carreta y cuando se pone derecho se ve en sus manos una barra de hierro. —¡Cuidado! —exclama. Y con todas sus fuerzas asesta un tremendo golpe al desdichado animal. El caballo se tambalea, se abate, intenta tirar con un último esfuerzo, pero la barra de hierro vuelve a caer pesadamente sobre su espinazo. El animal se desploma como si lo hubieran cortado las cuatro patas de un solo tajo. —¡Acabemos con él! —ruge Micolca como un loco saltando de la carreta. Varios jóvenes, tan borrachos y congestionados como él, se arman de lo primero que encuentran, látigos, palos, estacas y se arrojan sobre el caballejo agonizante. Micolca, de pie junto a la víctima, no cesa de golpearla con la barra. El animalito alarga el cuello, exhala un profundo resoplido y muere. —¡Ya está! —dice una voz entre la multitud. —¡Se había empeñado en no galopar! —¡Es mío! —exclama Micolca con la barra en la mano, enrojecidos los ojos y como lamentándose de no tener otra víctima a la que golpear. —Desde luego, tú no crees en Dios, dicen algunos de los que han presenciado la escena. El pobre niño está fuera de sí. Lanzando un grito, se abre paso entre la gente y se acerca al caballo muerto. Coge el hocico inmóvil y ensangrentado y lo besa. Besa sus labios, sus ojos. Luego da un salto y corre hacia Micolca blandiendo los puños. En este momento lo encuentra su padre que lo estaba buscando y se lo lleva. —¡Ven, ven! —le dice. —¡Vámonos a casa! —¡Papá! ¿Por qué han matado a ese pobre caballito? —gime Rodia. Alteradas por su entrecortada respiración, sus palabras salen como gritos roncos de su contraída garganta. —¡Están borrachos! —responde el padre. —¡Así se divierten! Pero vámonos, aquí no tenemos nada que hacer. Rodia le rodea con sus brazos. Siente una opresión horrible en el pecho. Hace un esfuerzo por recobrar la respiración. Intenta gritar. Se despierta. Raskolnikov se despertó sudoroso. Todo su cuerpo estaba húmedo, empapados sus cabellos. Se levantó horrorizado, jadeante. —¡Bendito sea Dios! —exclamó. No ha sido más que un sueño. Se sentó al pie de un árbol y respiró profundamente. —Pero, ¿qué me ocurre? Debo de tener fiebre. Este sueño horrible lo demuestra. Tenía el cuerpo acartonado. En su alma, todo era oscuridad y turbación. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre las manos. —¿Es posible, señor? ¿Es realmente posible que yo coja un hacha y la golpee con ella hasta partirle el cráneo? ¿Es posible que me deslice sobre la sangre tibia y discosa para forzar la cerradura, robar y ocultarme con el hacha, temblando ensangrentado? ¿Es posible, señor? Temblaba como una hoja. —Pero, ¿a qué pensar en esto? Prosiguió, profundamente sorprendido. —Ya estaba convencido de que no sería capaz de hacerlo. ¿Por qué, pues, atormentarme así? Ayer mismo, cuando hice el ensayo, comprendí perfectamente que esto era superior a mis fuerzas. ¿Qué necesidad tengo de volver a interrogarme? Ayer, cuando bajaba aquella escalera, me decía que el proyecto era vil, horrendo, odioso. Solo de pensar en él me sentía aterrado, con el corazón oprimido. No, no tendría valor. No lo tendría aunque supiera que mis cálculos son perfectos, que todo el plan forjado este último mes tiene la claridad de la luz y la exactitud de la aritmética. Nunca, nunca tendría valor. ¿Para qué, pues, seguir pensando en ello? Se levantó, lanzó una mirada de asombro en todas direcciones, como sorprendido de verse allí y se dirigió al puente. Estaba pálido y sus ojos brillaban. Sentía todo el cuerpo dolorido, pero empezaba a respirar más fácilmente. Notaba que se había librado de la espantosa carga que durante tanto tiempo le había abrumado. Su alma se había aligerado y la paz reinaba en ella. Señor, imploró, indícame el camino que debo seguir y renunciaré a ese maldito sueño. Al pasar por el puente contempló el neva y la puesta del sol, hermosa y flamígera. Pese a su debilidad, no sentía fatiga alguna. Se diría que el temor que durante el mes último se había ido formando poco a poco en su corazón se había reventado de pronto. Se sentía libre, libre. Se había roto el embrujo, la acción del maleficio había cesado. Más adelante, cuando Raskolnikov recordaba este periodo de su vida y todo lo sucedido durante él, minuto por minuto, punto por punto, sentía una mezcla de asombro e inquietud supersticiosa ante un detalle que no tenía nada de extraordinario, pero que había influido decisivamente en su destino. He aquí el hecho que fue siempre un enigma para él. ¿Por qué, aún sintiéndose fatigado, tan extenuado que debió regresar a casa por el camino más corto y más directo, había dado un rodeo por la plaza del mercado central, donde no tenía nada que hacer? Desde luego, esta vuelta no alargaba demasiado su camino, pero era completamente inútil. Cierto que infinidad de veces había regresado a su casa sin saber las calles que había recorrido, pero ¿por qué aquel encuentro tan importante para él, a la vez que tan casual, que había tenido en la plaza del mercado donde no tenía nada que hacer, se había producido entonces, a aquella hora, en aquel minuto de su vida y en tales circunstancias que todo ello había de ejercer la influencia más grave y decisiva en su destino. Era para creer que el propio destino lo había preparado todo de antemano. Eran cerca de las nueve cuando llegó a la plaza del mercado central, los vendedores ambulantes, los comerciantes que tenían sus puestos al aire libre, los tenderos, los almacenistas, recogían sus cosas o cerraban sus establecimientos. Unos vaciaban sus cestas, otros sus mesas y todos guardaban sus mercancías y se disponían a volver a sus casas, a la vez que se dispersaban los clientes. Ante los bodegones que ocupaban los sótanos de los sucios y nauseabundos inmuebles de la plaza y especialmente a las puertas de las tabernas, hormigueaba una multitud de pequeños traficantes y vagabundos. Cuando salía de casa sin rumbo fijo, Raskolnikov frecuentaba esta plaza y las callejas de los alrededores. Sus andrajos no atraían miradas desdeñosas, allí podía presentarse uno vestido de cualquier modo, sin temor a llamar la atención. En la esquina del callejón K, un matrimonio de comerciantes vendía artículos de mercería expuestos en dos mesas, carretes de hilo, ovillos de algodón, pañuelos de indiana... También se estaban preparando para marcharse. Su retraso se debía que se habían entretenido hablando con una conocida que se había acercado al puesto. Esta conocida era Elizabeth Ivanovna o Lisbeth, como la solían llamar, hermana de Alena Ivanovna, viuda de un registrador, la vieja Alena, la usurera cuya casa había visitado Raskolnikov el día anterior para empeñar su reloj y hacer un ensayo. Hacía tiempo que tenía noticias de esta Lisbeth y también ella conocía un poco a Raskolnikov. Era una doncella de 35 años, desgarbada y tan tímida y bondadosa que rayaba en la idiotez. Temblaba ante su hermana mayor que la tenía esclavizada, la hacía trabajar noche y día e incluso llegaba a pegarle. Plantada ante el comerciante y su esposa, con un paquete en la mano, los escuchaba con atención y parecía mostrarse indecisa. Ellos le hablaban con gran animación. Cuando Raskolnikov vio a Lisbeth experimentó un sentimiento extraño, una especie de profundo asombro, aunque el encuentro no tenía nada de sorprendente. —¡Usted y nadie más que usted, Lisbeth Ivanovna, ha de decidir lo que debe hacer! decía el comerciante en voz alta. Venga mañana a eso de las siete. Ellos vendrán también. —¿Mañana? dijo Lisbeth lentamente y con aire pensativo, como si no se atreviera a comprometerse. —¡Qué miedo le tiene a Lena Ivanovna! exclamó la esposa del comerciante, que era una mujer de gran desenvoltura y voz chillona. Cuando la veo ponerse así, me parece estar mirando a una niña pequeña. Al fin y al cabo, esa mujer que la tiene en un puño no es más que su medio hermana. —Le aconsejo que no diga nada a su hermana, continuó el marido. —Créame, venga a casa sin pedirle permiso. La cosa vale la pena. Su hermana tendrá que reconocerlo. —Tal vez venga. —De seis a siete, los vendedores enviarán a alguien y usted resolverá. —Le daremos una taza de té, prometió la vendedora. —Bien, vendré, repuso Lisbeth, aunque todavía vacilante, y empezó a despedirse con su calma característica. Raskolnikov había dejado ya tan atrás al matrimonio y su amiga que no pudo oír ni una palabra más. Había cortado el paso insensiblemente y había procurado no perder una sola sílaba de la conversación. A la sorpresa del primer momento había sucedido gradualmente un horror que le produjo escalofríos. Se había enterado de súbito y del modo más inesperado de que al día siguiente exactamente a las siete, Lisbeth, la hermana de la vieja, la única persona que la acompañaba habría salido y por lo tanto que a las siete del día siguiente la vieja estaría sola en la casa. Raskolnikov estaba cerca de la suya. Entró en ella como un condenado a muerte. No intentó razonar, además, no habría podido. Sin embargo, sintió súbitamente y con todo su ser que su libre albedrío y su voluntad ya no existían, que todo acababa de decidirse irrevocablemente. Aunque hubiera esperado durante años enteros una ocasión favorable, aunque hubiera intentado provocarla, no habría podido hallar una mejor y que ofreciese más probabilidades de éxito que la que tan inesperadamente acababa de venirsele a las manos. Y aún era menos indudable que el día anterior no le habría sido fácil averiguar sin hacer preguntas sospechosas y arriesgadas que al día siguiente, a una hora determinada, la vieja contra la que planeaba un atentado estaría completamente sola en su casa. Primera parte, capítulo 6 Raskolnikov se enteró algún tiempo después, por pura casualidad, de por qué el matrimonio de comerciantes había invitado a Lisbeth a ir a su casa. El asunto no podía ser más sencillo e inocente. Una familia extranjera, venida a menos, quería vender varios vestidos. Como esto no podía hacerse con provecho en el mercado, buscaban una vendedora a domicilio. Lisbeth se dedicaba a este trabajo y tenía una clientela numerosa, pues procedía con la mayor honradez. Ponía siempre el precio más limitado, de modo que con ella no había lugar a regateos. Hablaba poco y, como ya hemos dicho, era humilde y tímida. Pero desde hacía algún tiempo, Raskolnikov era un hombre dominado por las supersticiones. Incluso era fácil descubrir en él los signos indelebles de esta debilidad. En el asunto que tanto le preocupaba, se sentía especialmente inclinado a ver coincidencias sorprendentes, fuerzas extrañas y misteriosas. El invierno anterior, un estudiante amigo suyo llamado Pokorev le había dado, poco antes de regresar a Kharkov, la dirección de la vieja Helena Ivanovna por si tenía que empeñar algo. Pasó mucho tiempo sin que tuviera necesidad de ir a visitarla, pues con sus lecciones podía ir viviendo mal que bien. Pero, hacía seis semanas, había ocurrido a su memoria la dirección de la vieja. Tenía dos cosas para empeñar, un viejo reloj de plata de su padre y un anillo con tres piedrecillas rojas que su hermana le había entregado en el momento de separarse para que tuviera un recuerdo de ella. Decidió empeñar el anillo. Cuando vio a Helena Ivanovna, aunque no sabía nada de ella, sintió una repugnancia invencible. Después de recibir dos pequeños billetes, Raskolnikov entró en una taberna que encontró en el camino. Se sentó, pidió té y empezó a reflexionar. Acababa de acudir a su mente, aunque en estado embrionario, como el polluelo en el huevo, una idea que le interesó extraordinariamente. Una mesa casi vecina a la suya estaba ocupada por un estudiante al que no recordaba haber visto nunca y por un joven oficial. Habían estado jugando al billar y se disponían a tomar el té. De improviso, Raskolnikov oyó que el estudiante daba al oficial la dirección de Helena Ivanovna y empezaba a hablarle de ella. Esto le llamó la atención. Hacía solo un momento que la había dejado y ya estaba oyendo hablar de la vieja. Sin duda, esto no era sino una simple coincidencia, pero su ánimo estaba dispuesto a entregarse a una impresión obsesionante y no le faltó ayuda para ello. El estudiante empezó a dar a su amigo detalles acerca de Helena Ivanovna. «Es una mujer única, en su casa siempre puede uno procurarse dinero. Es rica como un judío y podría prestar cinco mil rublos de una vez. Sin embargo, no desprecia las operaciones de un rublo. Casi todos los estudiantes tenemos tratos con ella, pero, ¡qué miserable es!» y empezó a darle detalles de su maldad. Bastaba que uno dejara pasar un día después del vencimiento para que se quedara con el objeto empeñado. Da por la prenda la cuarta parte de su valor y cobra el cinco y hasta el seis por ciento de interés mensual. El estudiante, que estaba hablador, dijo también que la usurera tenía una hermana, Lisbeth, y que la menuda y horrible vieja la vapuleaba sin ningún miramiento, a pesar de que Lisbeth medía aproximadamente un metro ochenta de altura. «¡Una mujer fenomenal!» exclamó el estudiante echándose a reír. Desde este momento el tema de la charla fue Lisbeth. El estudiante hablaba de ella con un placer especial y sin dejar de reír. El oficial, que le escuchaba atentamente, le rogó que le enviara a Lisbeth para comprarle alguna ropa interior que necesitaba. Raskolnikov no perdió una sola palabra de la conversación y se enteró de ciertas cosas. Lisbeth era medio hermana de Alena, tuvieron madres diferentes y mucho más joven que ella, pues tenía treinta y cinco años. La vieja la hacía trabajar noche y día, además de que guisaba y lavaba la ropa para su hermana y ella cosía y fregaba suelos fuera de casa y todo lo que ganaba se lo entregaba a Alena. No se atrevía a aceptar ningún encargo, ningún trabajo sin la autorización de la vieja. Sin embargo, Alena, Lisbeth lo sabía, había hecho ya testamento y según él, su hermana solo heredaba los muebles. Dinero ni un céntimo. Lo legaba todo a un monasterio del distrito de N para pagar una serie perpetua de oraciones por el descanso de su alma. Lisbeth procedía de la pequeña burguesía del Chin. Era una mujer desgalichada, de talla desmedida, de piernas largas y torcidas y pies enormes, como toda su persona, siempre calzados con zapatos ligeros. Lo que más asombraba y divertía al estudiante era que Lisbeth estaba continuamente encinta. Pero, ¿no has dicho que no vale nada? Inquirió el oficial. Tiene la piel negruzca y parece un soldado disfrazado de mujer, pero no puede decirse que sea fea. Su cara no está mal y menos sus ojos. La prueba es que gusta mucho. Es tan dulce, tan humilde, tan resignada. La pobre no sabe decir a nada que no. Hace todo lo que le piden. ¿Y su sonrisa? ¡Ah! Su sonrisa es encantadora. Ya veo que a ti también te gusta, dijo el oficial echándose a reír. Por su extravagancia. En cambio, a esa maldita vieja la mataría y le robaría sin ningún remordimiento. ¡Palabra! exclamó con vehemencia el estudiante. El oficial lanzó una nueva carcajada y Raskolnikov se estremeció. ¡Qué extraño era todo aquello! ¡Oye! dijo el estudiante cada vez más acalorado. Quiero exponerte una cuestión seria. Naturalmente, he hablado en broma, pero escucha. Por un lado, tenemos una mujer imbécil, vieja, enferma, mezquina, perversa, que no es útil a nadie, sino que, por el contrario, es toda maldad y ni ella misma sabe por qué vive. Mañana morirá de muerte natural. ¿Me sigues? ¿Comprendes? Sí, afirmó el oficial observando atentamente a su entusiasmado amigo. Continúo. Por otro lado, tenemos fuerzas frescas, jóvenes, que se pierden, faltas de sostén, por todas partes, a miles. Cien, mil obras útiles se podrían mantener y mejorar con el dinero que esa vieja destina a un monasterio. Centenares, tal vez millares de vidas se podrían encauzar por el buen camino. Multitud de familias se podrían salvar de la miseria, del vicio, de la corrupción, de la muerte, de los hospitales para enfermedades venéreas. Todo con el dinero de esa mujer. Si uno la matase y se apoderara de su dinero para destinarlo al bien de la humanidad, ¿no crees que el crimen, el pequeño crimen, quedaría ampliamente compensado por los millares de buenas acciones del criminal? A cambio de una sola vida, miles de seres salvados de la corrupción. Por una sola muerte, cien vidas. Es una cuestión puramente aritmética. Además, ¿qué puede pesar en la balanza social la vida de una anciana esmirriada, estúpida y cruel? No más que la vida de un piojo o de una cucaracha. Y yo diría que menos, pues esa vieja es un ser nocivo, lleno de maldad, que mina la vida de otros seres. Hace poco, le mordió un dedo a Lisbeth y casi se lo arranca. Sin duda, admitió el oficial, no merece vivir, pero la naturaleza tiene sus derechos. ¡Alto! A la naturaleza se la corrige, se la dirige. De lo contrario, los prejuicios nos aplastarían. No tendríamos ni siquiera un solo gran hombre. Se habla del deber, de la conciencia, y no tengo nada que decir en contra, pero me pregunto qué concepto tenemos de ellos. Ahora, voy a hacerte otra pregunta. No, perdona, ahora me toca a mí, yo también tengo algo que preguntarte. Te escucho. Pues bien, la pregunta es esta, has hablado con elocuencia, pero dime, ¿serías capaz de matar a esa vieja con tus propias manos? Claro que no, estoy hablando en nombre de la justicia, no se trata de mí. Pues yo creo que si tú no te atreves a hacerlo, no puedes hablar de justicia. Ahora, vamos a jugar otra partida. Raskolnikov se sentía profundamente agitado. Ciertamente, aquello no eran más que palabras, una conversación de las más corrientes sostenida por gente joven. Más de una vez, había oído charlas análogas, con algunas variantes y sobre temas distintos. Pero, ¿por qué había oído expresar tales pensamientos en el momento mismo en que ideas idénticas habían germinado en su cerebro? ¿Y por qué, cuando acababa de salir de casa de Alena Ivanovna con aquella idea embrionaria en su mente, había ido a sentarse al lado de unas personas que estaban hablando de la vieja? Esta coincidencia le parecía siempre extraña. La insignificante conversación de Café ejerció una influencia extraordinaria sobre él durante todo el desarrollo del plan. Ciertamente, pareció haber intervenido en todo ello la fuerza del destino. Al regresar de la plaza, se dejó caer en el diván y estuvo inmóvil una hora entera. Entre tanto, la oscuridad había invadido la habitación. No tenía velas. Por otra parte, ni siquiera pensó en encender una luz. Más adelante, nunca pudo recordar si había pensado algo en aquellos momentos. Finalmente, sintió de nuevo escalofríos de fiebre y pensó con satisfacción que podía acostarse en el diván sin tener que quitarse la ropa. Pronto se sumió en un sueño pesado como el plomo. Durmió largamente y casi sin soñar. A las diez de la mañana siguiente, Nastasia entró en la habitación. No conseguía despertarlo. Le llevaba pan y un poco de té en su propia tetera, como el día anterior. —¿Todavía acostado? —gritó indignada. —No haces más que dormir. Raskolnikov se levantó con un gran esfuerzo. Le dolía la cabeza, dio una vuelta por el cuarto y volvió a echarse en el diván. —¿Otra vez a dormir? —exclamó Nastasia. —¿Es que estás enfermo? Raskolnikov no contestó. —¿Quieres té? —Más tarde, repuso el joven penosamente. Luego cerró los ojos y se volvió de cara a la pared. Nastasia estuvo un momento contemplándolo. —¿A lo mejor está enfermo de verdad? —murmuró mientras se marchaba. A las dos volvió a aparecer con la sopa. Él estaba todavía acostado y no había probado el té. Nastasia se sintió incluso ofendida y empezó a zarandearlo. —¿A qué viene tanta modorra? —gruñó, mirándole con desprecio. Él se sentó en el diván, pero no pronunció ni una palabra. Permaneció con la mirada fija en el suelo. —Bueno, ¿pero estás enfermo o qué? —preguntó Nastasia. Esta segunda pregunta quedó tan sin respuesta como la primera. —Debes salir, dijo Nastasia tras un silencio. —Te conviene tomar un poco el aire. ¿Comerás, verdad? Más tarde, balbuceó débilmente Raskolnikov. —Ahora vete. Y reforzó estas palabras con un ademán. Ella permaneció todavía un momento en el cuarto, mirándolo con un gesto de compasión. Luego se fue. Minutos después, Raskolnikov abrió los ojos, contempló largamente la sopa y el té, cogió la cuchara y empezó a comer. Dio tres o cuatro cucharadas, sin apetito, maquinalmente. Se le había calmado el dolor de cabeza. Cuando terminó de comer se echó de nuevo en el diván, pero no pudo dormir y se quedó inmóvil, de bruces, con la cabeza hundida en la almohada. Soñaba y su sueño era extraño. Se imaginaba estar en África, en Egipto. La caravana con la que iba se había detenido en un oasis. Los camellos estaban echados, descansando. Las palmeras que los rodeaban balanceaban sus tupidos penachos. Los viajeros se disponían a comer, pero Raskolnikov prefería beber agua de un riachuelo que corría cerca de él con un rumoreo cantarín. El aire era deliciosamente fresco. El agua, fría y de un azul maravilloso, corría sobre un lecho de piedras multicolores y arena blanca con reflejos dorados. De súbito, las campanadas de un reloj resonaron claramente en su oído. Se estremeció, volvió a la realidad, levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Entonces, recobró por completo la lucidez y se levantó precipitadamente, como si lo arrancaran del diván. Se acercó a la puerta de puntillas, la entreabrió cautelosamente y aguzó el oído, tratando de percibir cualquier ruido que pudiera llegar de la escalera. Su corazón latía con violencia. En la escalera reinaba la calma más absoluta. La casa entera parecía dormir. La idea de que había estado sumido desde el día anterior en un profundo sueño, sin haber hecho nada, sin haber preparado nada, le sorprendió. Su proceder era absurdo, incomprensible. Sin duda, eran las campanadas de las seis las que acababa de oír. Súbitamente, a su embotamiento y a su inercia sucedió una actividad extraordinaria, desatinada y febril. Sin embargo, los preparativos eran fáciles y no exigían mucho tiempo. Raskolnikov procuraba pensar en todo, no olvidarse de nada. Su corazón seguía latiendo con tal violencia que dificultaba su respiración. Ante todo, había que preparar un nudo corredizo y coserlo en el forro del gabán. Trabajo de un minuto. Introdujo la mano debajo de la almohada, sacó la ropa interior que había puesto allí y eligió una camisa sucia y hecha jirones. Con varias tiras formó un cordón de unos cinco centímetros de ancho y treinta y cinco de largo. Lo dobló en dos, se quitó el gabán de verano, de un tejido de algodón tupido y sólido, el único sobre todo que tenía, y empezó a coser el extremo del cordón debajo del sobaco izquierdo. Sus manos temblaban. Sin embargo, su trabajo resultó tan perfecto que cuando volvía a ponerse el gabán no se veía por la parte exterior el menor indicio de costura. El hilo y la aguja se los había procurado hacía tiempo y los guardaba envueltos en un papel en el cajón de su mesa. Aquel nudo corredizo destinado a sostener el hacha constituía un ingenioso detalle de su plan. No era cosa de ir por la calle con un hacha en la mano. Por otra parte, si se hubiese limitado a esconder el hacha debajo del gabán sosteniéndola por fuera, se habría visto obligado a mantener continuamente la mano en el mismo sitio, lo cual habría llamado la atención. El nudo corredizo le permitía llevar colgada el hacha y recorrer así todo el camino, sin riesgo alguno de que se le cayera. Además, llevando la mano en el bolsillo del gabán podría sujetar por un extremo el mango del hacha e impedir su balanceo. Dada la amplitud de la prenda, que era un verdadero saco, no había peligro de que desde el exterior se viera lo que estaba haciendo aquella mano. Terminada esta operación, Raskolnikov introdujo los dedos en una pequeña hendidura que había entre el diván turco y el entarimado y extrajo un menudo objeto que desde hacía tiempo tenía allí escondido. No se trataba de ningún objeto de valor, sino simplemente de un trocito de madera pulida del tamaño de una pitillera. Lo había encontrado casualmente un día durante uno de sus paseos en un patio contiguo a un taller. Después, le añadió una planchita de hierro delgada y pulida de tamaño un poco menor que también y aquel mismo día se había encontrado en la calle. Juntó ambas cosas, las ató firmemente con un hilo y las envolvió en un papel blanco, dando al paquetito el aspecto más elegante posible y procurando que las ligaduras no se pudieran deshacer sin dificultad. Así, apartaría la atención de la vieja de su persona por unos instantes y él podría aprovechar la ocasión. La planchita de hierro no tenía más misión que aumentar el peso del envoltorio, de modo que la usurera no pudiera sospechar, aunque solo fuera por unos momentos, que la supuesta prenda de empeño era un simple trozo de madera. Raskolnikov lo había guardado todo debajo del diván, diciéndose que ella lo retiraría cuando lo necesitara. Poco después, oyó voces en el patio. —¡Ya son más de las seis! —¡Dios mío, cómo pasa el tiempo! Corrió a la puerta, escuchó, cogió su sombrero y empezó a bajar la escalera cautelosamente, con paso silencioso, felino. Le faltaba la operación más importante, robar el hacha de la cocina. Hacía ya tiempo que había elegido el hacha como instrumento. Él tenía una especie de podadera, pero esta herramienta no le inspiraba confianza y todavía desconfiaba más de sus fuerzas. Por eso había escogido definitivamente el hacha. Respecto a estas resoluciones, hemos de observar un hecho sorprendente. A medida que se afirmaban, le parecían más absurdas y monstruosas. A pesar de la lucha espantosa que se estaba librando en su alma, Raskolnikov no podía admitir en modo alguno que sus proyectos llegaran a realizarse. Es más, si todo hubiese quedado de pronto resuelto, si todas las dudas se hubiesen desvanecido y todas las dificultades se hubiesen allanado, él, seguramente, habría renunciado en el acto a su proyecto por considerarlo disparatado, monstruoso. Pero quedaban aún infinidad de puntos por dilucidar, numerosos problemas por resolver. Procurarse el hacha era un detalle insignificante que no le inquietaba lo más mínimo. Si todo fuera tan fácil, al atardecer, Nastasia no estaba nunca en casa, o pasaba a la de algún vecino o bajaba a las tiendas, y siempre se dejaba la puerta abierta. Estas ausencias eran la causa de las continuas amonestaciones que recibía de su dueña. Así, bastaría entrar silenciosamente en la cocina y coger el hacha, y después, una hora más tarde, cuando todo hubiera terminado, volver a dejarla en su sitio. Pero esto último tal vez no fuera tan fácil. Podía ocurrir que cuando él volviera y fuese a dejar el hacha en su sitio, Nastasia estuviera ya en la casa. Naturalmente, en este caso, él tendría que subir a su aposento y esperar una nueva ocasión. Pero, ¿y si ella, entre tanto, advertía la desaparición del hacha y la buscaba primero y después empezaba a dar gritos? He aquí cómo nacen las sospechas, o cuando menos, cómo pueden nacer. Sin embargo, esto no eran sino pequeños detalles en los que no quería pensar. Por otra parte, no tenía tiempo. Solo pensaba en la esencia del asunto. Los puntos secundarios los dejaba para el momento en que se dispusiera obrar. Pero esto último le parecía completamente imposible. No concebía que pudiera dar por terminadas sus reflexiones, levantarse y dirigirse a aquella casa. Incluso en su reciente ensayo, es decir, la visita que había hecho a la vieja para efectuar un reconocimiento definitivo en el lugar de la acción, distó mucho de creer que obraba en serio. Se había dicho, vamos a ver, hagamos un ensayo, en vez de limitarnos a dejar correr la imaginación. Pero no había podido desempeñar su papel hasta el último momento. Había se indignado contra sí mismo. No obstante, parecía que desde el punto de vista moral se podía dar por resuelto el asunto. Su casuística, cortante como una navaja de afeitar, había asegado todas las objeciones. Pero cuando ya no pudo encontrarlas dentro de él, en su espíritu, empezó a buscarlas fuera, con la obstinación propia de su esclavitud mental, deseoso de hallar un garfio que lo retuviera. Los imprevistos y decisivos acontecimientos del día anterior lo gobernaban de un modo poco menos que automático. Era como si alguien le llevara de la mano y le arrastrara con una fuerza irresistible, ciega, sobrehumana, como si un pico de sus ropas hubiera quedado prendido en un engranaje y él sintiera que su propio cuerpo iba a ser atrapado por las ruedas dentadas. Al principio, de esto hacía ya bastante tiempo, lo que más le preocupaba era el motivo de que todos los crímenes se descubrieran fácilmente, de que la pista del culpable se hallara sin ninguna dificultad. Raskolnikov llegó a diversas y curiosas conclusiones. Según él, la razón de todo ello estaba en la personalidad del criminal más que en la imposibilidad material de ocultar el crimen. En el momento de cometer el crimen, el culpable estaba afectado de una pérdida de voluntad y raciocinio, a los que sustituía una especie de inconsciencia infantil, verdaderamente monstruosa, precisamente en el momento en que la prudencia y la cordura le eran más necesarias. Atribuía este eclipse del juicio y esta pérdida de la voluntad a una enfermedad que se desarrollaba lentamente, alcanzaba su máxima intensidad poco antes de la perpetración del crimen, se mantenía en un estado estacionario durante su ejecución y hasta algún tiempo después el plazo dependía del individuo y terminaba al fin como terminan todas las enfermedades. Raskolnikov se preguntaba si era esta enfermedad la que motivaba el crimen o si el crimen por su misma naturaleza llevaba consigo fenómenos que se confundían a los síntomas patológicos. Pero era incapaz de resolver este problema. Después de razonar de este modo, se dijo que él estaba salvo de semejantes trastornos morbosos y que conservaría toda su inteligencia y toda su voluntad durante la ejecución del plan por la sencilla razón de que este plan no era un crimen. No expondremos la serie de reflexiones que le llevaban a esta conclusión. Solo diremos que las dificultades puramente materiales el lado práctico del asunto le preocupaba muy poco. Bastaría, se decía, que conserve toda mi fuerza de voluntad y toda mi lucidez en el momento de llevar la empresa a la práctica. Entonces es cuando habrá que analizar incluso los detalles más ínfimos. Pero este momento no llegaba nunca por la sencilla razón de que Raskolnikov no se sentía capaz de tomar una resolución definitiva. Así, cuando sonó la hora de obrar, todo le pareció extraordinario, imprevisto como un producto del azar. Antes de que terminara de bajar la escalera, ya le había desconcertado un detalle insignificante. Al llegar al rellano donde se hallaba la cocina de su patrona, cuya puerta estaba abierta como de costumbre, dirigió una mirada furtiva al interior y se preguntó si, aunque Anastasia estuviera ausente, no estaría en la cocina la patrona. Y aunque no estuviera en la cocina, sino en su habitación, ¿tendría la puerta bien cerrada? Si no era así, podría verle en el momento en que él cogía el hacha. Tras estas conjeturas, se quedó petrificado al ver que Anastasia estaba en la cocina y además ocupada. Iba sacando ropa de un cesto y tendiéndola en una cuerda. Al aparecer Raskolnikov, la sirvienta se volvió y le siguió con la vista hasta que hubo desaparecido. Él pasó fingiendo no haberse dado cuenta de nada. No cabía duda, se había quedado sin hacha. Este contratiempo le abatió profundamente. ¿De dónde me había sacado yo? Se preguntaba mientras bajaba a los últimos escalones, que era seguro que Anastasia se habría marchado a esta hora. Estaba no nadado, incluso experimentaba un sentimiento de humillación. Su furor le llevaba a mozarse de sí mismo. Una cólera sorda, salvaje, hervía en él. Al llegar a la entrada se detuvo indeciso. La idea de irse a pasear sin rumbo no le seducía, la de volver a su habitación todavía menos. Haber perdido una ocasión tan magnífica, murmuró, todavía inmóvil y vacilante, ante la oscura garita del portero, cuya puerta estaba abierta. De pronto se estremeció. En el interior de la garita, a dos pasos de él, debajo de un banco que había a la izquierda, brillaba un objeto. Raskolnikov miró en torno de él. Nadie. Se acercó a la puerta andando de puntillas, bajó los dos escalones que había en el umbral y llamó al portero con voz apagada. No está, pero no debe de andar muy lejos, puesto que ha dejado la puerta abierta. se arrojó sobre el hacha, pues era un hacha el brillante objeto. La sacó de debajo del banco, donde estaba entre dos leños. La colgó inmediatamente en el nudo corredizo, introdujo las manos en los bolsillos del gabán y salió de la garita. Nadie le había visto. No es mi inteligencia la que me ayuda, sino el diablo, se dijo con una sonrisa extraña. Esta feliz casualidad le enardeció extraordinariamente. Ya en la calle, echó a andar tranquilamente, sin apresurarse, con objeto de no despertar sospechas. Apenas miraba los transeúntes y, desde luego, no fijaba su vista en ninguno. Su deseo era pasar lo más inadvertido posible. De súbito, se acordó de que su sombrero atraía las miradas de la gente. ¡Qué estúpido he sido! Anteayer tenía dinero. Habría podido comprarme una gorra. Y añadió una imprecación que le salió de lo más hondo. Su mirada se dirigió casualmente al interior de una tienda y vio un reloj que señalaba las 7 y 10 minutos. No había tiempo que perder. Sin embargo, tenía que dar un rodeo, pues quería entrar en la casa por la parte posterior. Cuando últimamente pensaba en la situación en que se hallaba en aquel momento, se figuraba que se sentiría aterrado. Pero ahora veía que no era así. No experimentaba miedo alguno. Por su mente desfilaban pensamientos. breves, fugitivos, que no tenían nada que ver con su empresa. Cuando pasó ante los jardines y Usupov, se dijo que en sus plazas se debían construir fuentes monumentales para refrescar la atmósfera. Y seguidamente, empezó a conjeturar que si el jardín de verano se extendiera hasta el campo de Marte, e incluso si no era el Parque Miguel, la ciudad ganaría mucho con ello. Luego se hizo una pregunta sumamente interesante. ¿Por qué los habitantes de las grandes poblaciones tienen la tendencia, incluso cuando no los obliga a la necesidad, a vivir en los barrios desprovistos de jardines y fuentes, sucios, llenos de inmundicias y en consecuencia de malos olores? Entonces, recordó sus propios paseos por la plaza del mercado y volvió momentáneamente a la realidad. ¿Qué cosas tan absurdas se le ocurren a uno? Lo mejor es no pensar en nada. Sin embargo, seguidamente, como en un relámpago de lucidez, se dijo, así les ocurre, sin duda, a los condenados a muerte cuando los llevan al lugar de la ejecución se aferran mentalmente a todo lo que ven en su camino. Pero rechazó inmediatamente esta idea. Ya estaba cerca, ya veía la casa, allí estaba su gran puerta cochera. En esto, un reloj dio una campanada. ¿Las siete y media ya? ¡Imposible! Ese reloj va adelantado. Pero también esta vez tuvo suerte, como si la cosa fuera intencionada, en el momento en que él llegó ante la casa penetraba por la gran puerta un carro cargado de heno. Raskolnikov se acercó a su lado derecho y pudo entrar sin que nadie lo viese. Al otro lado del carro había gente que disputaba, oyó sus voces, pero ni nadie le vio a él ni él vio a nadie. Algunas de las ventanas que daban al gran patio estaban abiertas, pero él no levantó la vista, no se atrevió. La escalera que conducía a casa de Alena Ivanovna estaba a la derecha de la puerta. Raskolnikov se dirigió a ella y se detuvo con la mano en el corazón como si quisiera frenar sus latidos. Aseguró el hacha en el nudo corredizo, aguzó el oído y empezó a subir paso a paso sigilosamente. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Pero al llegar al segundo piso vio una abierta de par en par. Pertenecía a un departamento deshabitado en el que trabajaban unos pintores. Estos hombres ni siquiera vieron a Raskolnikov. Pero él se detuvo un momento y se dijo aunque hay dos pisos sobre este, habría sido preferible que no estuvieran aquí esos hombres. Continuó enseguida la ascensión y llegó al cuarto piso. Allí estaba la puerta de las habitaciones de la prestamista. El departamento de enfrente seguía desalquilado a juzgar por las apariencias y el que estaba debajo mismo del de la vieja en el tercero también debía de estar vacío ya que de su puerta había desaparecido la tarjeta que Raskolnikov había visto en su visita anterior. Sin duda los inquilinos se habían mudado. Raskolnikov jadeaba. Estuvo un momento vacilando. ¿No será mejor que me vaya? Pero ni siquiera se dio respuesta a esta pregunta. Aplicó el oído a la puerta y no oyó nada. En el departamento de Alena Ivanovna reinaba un silencio de muerte. Su atención se desvió entonces hacia la escalera. Permaneció un momento inmóvil atento al menor ruido que pudiera llegar desde abajo. Luego miró en todas direcciones y comprobó que el hacha estaba en su sitio. Seguidamente se preguntó ¿No estaré demasiado pálido? ¿Demasiado trastornado? ¿Es tan desconfiada esa vieja? Tal vez me convendría esperar hasta tranquilizarme un poco. Pero los latidos de su corazón lejos de normalizarse eran cada vez más violentos. Ya no pudo contenerse. Tendió lentamente la mano hacia el cordón de la campanilla y tiró. Un momento después insistió con violencia. No obtuvo respuesta pero no volvió a llamar. Además de no conducir a nada habría sido una torpeza. No cabía duda de que la vieja estaba en casa pero era suspicaz y debía de estar sola. Empezaba a conocer sus costumbres. Aplicó de nuevo el oído a la puerta y ¿Sería que sus sentidos se habían agudizado en aquellos momentos? ¿Cosa muy poco probable? ¿O el ruido que oyó fue perfectamente perceptible? De lo que no le ocupó duda es de que percibió que una mano se apoyaba en el pestillo mientras el borde de un vestido rozaba la puerta. Era evidente que alguien hacía al otro lado de la puerta lo mismo que él estaba haciendo por la parte exterior. Para no dar la impresión de que quería esconderse Raskolnikov movió los pies y refunfuñó unas palabras. Luego tiró del cordón de la campanilla por tercera vez sin violencia alguna discretamente con objeto de no dejar traslucir la menor impaciencia. Este momento dejaría en él un recuerdo imborrable y cuando más tarde acudía a su imaginación con perfecta nitidez no comprendía cómo había podido desplegar tanta astucia en aquel momento en que su inteligencia parecía extinguirse y su cuerpo paralizarse. Un instante después oyó que descorrían el cerrojo. Primera parte Capítulo 7 Como en su visita anterior Raskolnikov vio que la puerta se entreabría y que en la estrecha abertura aparecían dos ojos penetrantes que le miraban con desconfianza desde la sombra. En este momento el joven perdió la sangre fría y cometió una imprudencia que estuvo a punto de echarlo todo a perder. Temiendo que la vieja atemorizada ante la idea de verse a solas con un hombre cuyo aspecto no tenía nada de tranquilizador intentara cerrar la puerta Raskolnikov lo impidió mediante un fuerte tirón. La usurera quedó paralizada pero no soltó el pestillo aunque poco faltó para que cayera de bruces. Después viendo que la vieja permanecía obstinadamente en el umbral para no dejarle el paso libre él se fue derecho a ella. Alena Ivanovna aterrada dio un salto atrás e intentó decir algo pero no pudo pronunciar una sola palabra y se quedó mirando al joven con los ojos muy abiertos. Buenas tardes Alena Ivanovna empezó a decir en el tono más indiferente que le fue posible adoptar pero sus esfuerzos fueron inútiles hablaba con voz entrecortada le temblaban las manos le traigo le traigo una cosa para empeñar pero entremos quiero que la vea a la luz y entró en el piso sin esperar a que la vieja lo invitara ella corrió tras él dando suelta su lengua oiga quién es usted qué desea ya me conoce usted Alena Ivanovna soy Raskolnikov tenga aquí tiene aquello de que le hablé el otro día le ofrecía el paquetito ella lo miró como dispuesta a cogerlo pero inmediatamente cambió de opinión levantó los ojos y los fijó en el intruso lo observó con mirada penetrante con un gesto de desconfianza e indignación pasó un minuto Raskolnikov incluso creyó descubrir un chispazo de burla en aquellos ojillos como si la vieja lo hubiese adivinado todo notó que perdía la calma que tenía miedo tanto que habría huido si aquel mudo examen se hubiese prolongado medio minuto más ¿por qué me mira así? como si no me conociera exclamó Raskolnikov de pronto indignado también si le conviene este objeto lo toma si no me dirigiré a otra parte no tengo por qué perder el tiempo dijo esto sin poder contenerse a pesar suyo pero su actitud resuelta parecía ahuyentar los recelos de Alena Ivanovna ¿es que lo has presentado de un modo? y mirando el paquetito preguntó ¿qué me traes? una pitillera de plata ya le hablé de ella la última vez que estuve aquí Alena Ivanovna tendió la mano pero ¿qué te ocurre? estás pálido las manos te tiemblan ¿estás enfermo? tengo fiebre repuso Raskolnikov con voz anhelante y añadió con un visible esfuerzo como no ha de estar uno pálido cuando no come las fuerzas volvían a abandonarle pero su contestación pareció sincera la usurera le quitó el paquetito de las manos pero ¿qué es esto? volvió a preguntar sopesándolo y dirigiendo nuevamente a Raskolnikov una larga y penetrante mirada una pitillera de plata véala pues no parece que esto sea de plata si que la has atado bien se acercó a la lámpara todas las ventanas estaban cerradas a pesar del calor asfixiante y empezó a luchar por deshacer los nudos dando la espalda a Raskolnikov y olvidándose de él momentáneamente Raskolnikov se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo pero la mantuvo debajo del abrigo empuñándola con la mano derecha en las dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente temiendo estaba que el hacha se le cayese de pronto la cabeza empezó a darle vueltas pero ¿cómo demonio has atado esto? vaya un enredo exclamó la vieja volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikov no había que perder ni un segundo sacó el hacha de debajo del abrigo la levantó con las dos manos y sin violencia con un movimiento casi maquinal la dejó caer sobre la cabeza de la vieja Raskolnikov creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo la vieja como de costumbre no llevaba nada en la cabeza sus cabellos grises ralos empapados en aceite se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata y que un trozo de peine de hasta mantenía fija en la nuca como era de escasa altura el hacha le alcanzó en la parte anterior de la cabeza la víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con las manos en una de ellas tenía aún el paquetito Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado el cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente Raskolnikov retrocedió para dejarlo caer luego se inclinó sobre la cara de la vieja ya no vivía sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de las órbitas su frente y todo su rostro estaban rígidos y desfigurados por las convulsiones de la agonía Raskolnikov dejó el hacha en el suelo junto al cadáver y empezó a registrar procurando no mancharse de sangre el bolsillo derecho aquel bolsillo de donde él había visto en su última visita que la vieja sacaba las llaves conservaba plenamente la lucidez no estaba aturdido no sentía vértigos más adelante recordó que en aquellos momentos había procedido con gran atención y prudencia que incluso había sido capaz de poner sus cinco sentidos en evitar mancharse de sangre pronto encontró las llaves agrupadas en aquel llavero de acero que él ya había visto corrió con las llaves al dormitorio era una pieza de medianas dimensiones a un lado había una gran vitrina llena de figuras de santos al otro un gran lecho perfectamente limpio y protegido por una cubierta acolchada confeccionada con trozos de seda de tamaño y color diferentes adosada a otra pared había una cómoda al acercarse a ella le ocurrió algo extraño apenas empezó a probar las llaves para intentar abrir los cajones experimentó una sacudida la tentación de dejarlo todo y marcharse le asaltó de súbito pero estas vacilaciones solo duraron unos instantes era demasiado tarde para retroceder y cuando sonreía extrañado de haber tenido semejante ocurrencia otro pensamiento una idea realmente inquietante se apoderó de su imaginación se dijo que acaso la vieja no hubiese muerto que tal vez volviese en sí dejó las llaves y la cómoda y corrió hacia el cuerpo yaciente cogió el hacha la levantó pero no llegó a dejarla caer era indudable que la vieja estaba muerta se inclinó sobre el cadáver para examinarlo de cerca y observó que tenía el cráneo abierto iba a tocarlo con el dedo pero cambió de opinión esta prueba era innecesaria sobre el entarimado se había formado un charco de sangre en esto Raskolnikov vio un cordón en el cuello de la vieja y empezó a tirar de él pero era demasiado resistente y no se rompía además estaba resbaladizo impregnado de sangre intentó sacarlo por la cabeza de la víctima tampoco lo consiguió se enganchaba en alguna parte perdiendo la paciencia pensó en utilizar el hacha partiría el cordón descargando un hachazo sobre el cadáver pero no se decidió a cometer esta atrocidad al fin tras dos minutos de tanteos logró cortarlo manchándose las manos de sangre pero sin tocar el cuerpo de la muerta un instante después el cordón estaba en sus manos como había supuesto era una bolsita a lo que pendía del cuello de la vieja también colgaban del cordón una medallita esmaltada y dos cruces una de madera de ciprés y otra de cobre la bolsita era de piel de camello rezumaba grasa y estaba repleta de dinero Raskolnikov se la guardó en el bolsillo sin abrirla arrojó las cruces sobre el cuerpo de la vieja y esta vez cogiendo el hacha volvió precipitadamente al dormitorio una impaciencia febril le impulsaba cogió las llaves y reanudó la tarea pero sus tentativas de abrir los cajones fueron infructuosas no tanto a causa del temblor de sus manos como de los continuos errores que cometía veía por ejemplo que una llave no se adaptaba a una cerradura y se obstinaba en introducirla de pronto se dijo que aquella gran llave dentada que estaba con las otras pequeñas en el llavero no debía de ser de la cómoda se acordaba de que ya lo había pensado en su visita anterior sino de algún cofrecillo donde tal vez guardaba la vieja todos sus tesoros se separó pues de la cómoda y se echó en el suelo para mirar debajo de la cama pues sabía que era allí donde las viejas solían guardar sus riquezas en efecto vio un arca bastante grande de más de un metro de longitud tapizada de tafilete rojo la llave dentada se ajustaba perfectamente a la cerradura abierta el arca apareció un paño blanco que cubría todo el contenido debajo del paño había una pelliza de piel de liebre con forro rojo bajo la piel un vestido de seda y debajo de este un chal más abajo sólo había al parecer trozos de tela se limpió la sangre de las manos en el forro rojo como la sangre es roja se verá menos sobre el rojo y de pronto cambió de expresión y se dijo aterrado qué insensatez señor acabaré volviéndome loco pero cuando empezó a revolver los trozos de tela de debajo de la piel salió un reloj de oro entonces no dejó nada por mirar entre los retazos del fondo aparecieron joyas objetos empeñados sin duda que no habían sido retirados todavía pulseras cadenas pendientes alfileres de corbata algunas de estas joyas estaban en sus estuches otras cuidadosamente envueltas en papel de periódico en doble y el envoltorio bien atado no vaciló ni un segundo introdujo la mano y empezó a llenar los bolsillos de su pantalón y de su gabán sin abrir los paquetes ni los estuches pero de pronto hubo de suspender el trabajo le parecía haber oído un rumor de pasos en la habitación inmediata se quedó inmóvil helado de espanto no todo estaba en calma sin duda su oído le había engañado pero de súbito percibió un débil grito o mejor un gemido sordo entrecortado que se apagó enseguida de nuevo y durante un minuto reinó un silencio de muerte Raskolnikov en cuclillas ante el arca esperó respirando apenas de pronto se levantó empuñó el hacha y corrió hacia la habitación vecina en esta habitación estaba lisbeth tenía en las manos un gran envoltorio y contemplaba atónita el cadáver de su hermana estaba pálida como una muerta y parecía no tener fuerzas para gritar al ver aparecer a Raskolnikov empezó a temblar como una hoja y su rostro se contrajo convulsivamente probó a levantar los brazos y no pudo abrió la boca pero de ella no salió sonido alguno lentamente fue retrocediendo hacia un rincón sin dejar de mirar a Raskolnikov en silencio aquel silencio que no tenía fuerzas para romper él se arrojó sobre ella con el hacha en la mano los labios de la infeliz se torcieron con una de esas muecas que solemos observar en los niños pequeños cuando ven algo que les asusta y empiezan a gritar sin apartar la vista de lo que causa su terror era tan cándida la pobre lisbeth y estaba tan aturdida por el pánico que ni siquiera hizo el movimiento instintivo de levantar las manos para proteger su cabeza se limitó a dirigir el brazo izquierdo hacia el asesino como si quisiera apartarlo el hacha cayó de pleno sobre el cráneo hendió la parte superior del hueso frontal y casi llegó al occipucio la nueva víctima se desplomó como una res en el matadero Raskolnikov perdió por completo la cabeza se apoderó del envoltorio después lo dejó caer y corrió al vestíbulo su terror iba en aumento sobre todo después de aquel segundo crimen que no había proyectado y sólo pensaba en huir si en aquel momento hubiese sido capaz de ver las cosas más claramente de advertir las dificultades el horror y lo absurdo de su situación si hubiese sido capaz de prever los obstáculos que tenía que salvar y los crímenes que aún habría podido cometer para salir de aquella casa y volver a la suya acaso habría renunciado a la lucha y se habría entregado pero no por cobardía sino por el horror que le inspiraban sus crímenes esta sensación de horror aumentaba por momentos por nada del mundo habría vuelto al lado del arca y ni siquiera las dos habitaciones interiores sin embargo poco a poco iban acudiendo a su mente otros pensamientos incluso llegó a caer en una especie de delirio a veces se olvidaba de las cosas esenciales y fijaba su atención en los detalles más superfluos sin embargo como dirigiera una mirada a la cocina y viese que debajo de un banco había un cubo con agua se le ocurrió lavarse las manos y limpiar el hacha sus manos estaban manchadas de sangre pegajosas introdujo el hacha en el cubo después cogió un trozo de jabón que había en un plato agrietado sobre el alféizar de la ventana y se lavó seguidamente sacó el hacha del cubo limpió el hierro y estuvo lo menos tres minutos frotando el mango que había recibido salpicaduras de sangre lo secó todo con un trapo puesto a secar en una cuerda tendida a través de la cocina y luego examinó detenidamente el hacha junto a la ventana las huellas acusadoras habían desaparecido pero el mango estaba todavía húmedo después de colgar el hacha del nudo corredizo debajo de su gabán inspeccionó sus pantalones su americana sus botas tan minuciosamente como le permitió la escasa luz que había en la cocina a simple vista su indumentaria no presentaba ningún indicio sospechoso sólo las botas estaban manchadas de sangre mojó un trapo y las lavó pero sabía que no veía bien y que tal vez no percibía manchas perfectamente visibles luego quedó indeciso en medio de la cocina presa de un pensamiento angustioso se decía que tal vez se había vuelto loco que no se hallaba en disposición de razonar ni de defenderse que sólo podía ocuparse en cosas que le conducían a la perdición señor dios mío es preciso huir huir y corrió al vestíbulo entonces sintió el terror más profundo que había sentido en toda su vida permaneció un momento inmóvil como si no pudiera dar crédito a sus ojos la puerta del piso la que daba la escalera aquella a la que había llamado hacía unos momentos la puerta por la cual había entrado estaba entreabierta y así había estado durante toda su estancia en el piso si había estado abierta la vieja se había olvidado de cerrarla o tal vez no fue el huido sino precaución lo chocante era que él había visto a lisbeth dentro del piso como no se le ocurrió pensar que se había entrado sin llamar la puerta tenía que estar abierta no iba a entrar filtrándose por la pared se arrojó sobre la puerta y echó el cerrojo acabó de hacer otra tontería hay que huir hay que huir descorrió el cerrojo abrió la puerta y abuso el oído así estuvo un buen rato se oían gritos lejanos sin duda llegaban del portal dos fuertes voces cambiaban injurias que hará y esa gente esperó al fin las voces dejaron de oírse cesaron de pronto los que disputaban debían de haberse marchado ya se disponía a salir cuando la puerta del piso inferior se abrió estrepitosamente y alguien empezó a bajar la escalera canturreando pero porque harán tanto ruido pensó cerró de nuevo la puerta y de nuevo espero al fin todo quedó sumido en un profundo silencio no se oía ni el rumor más leve pero ya iba a bajar cuando percibió ruido de pasos el ruido venía de lejos del principio de la escalera seguramente andando el tiempo raskolnikov recordó perfectamente que apenas oyó estos pasos tuvo el presentimiento de que terminarían en el cuarto piso de que aquel hombre se dirigía a casa de la vieja de dónde nació este presentimiento acaso el ruido de aquellos pasos tenía alguna particularidad significativa eran lentos pesados regulares los pasos llegaron al primer piso siguieron subiendo eran cada vez más perceptibles llegó un momento en que incluso se oyó un jadeo asmático ya estaba en el tercer piso viene aquí viene aquí raskolnikov quedó petrificado le parecía estar viviendo una de esas pesadillas en que nos vemos perseguidos por enemigos implacables que están a punto de alcanzarnos y asesinarnos mientras nosotros nos sentimos como clavados en el suelo sin poder hacer movimiento alguno para defendernos las pisadas se oían ya en el tramo que terminaba en el cuarto piso de pronto raskolnikov salió de aquel pasmo que le tenía en móvil volvió al interior del departamento con paso rápido y seguro cerró la puerta y echó el cerrojo todo procurando no hacer ruido el instinto lo guiaba una vez bien cerrada la puerta se quedó junto a ella encogido conteniendo la respiración el desconocido estaba ya en el rellano se encontraba frente a raskolnikov en el mismo sitio desde donde el joven había tratado de percibir los ruidos del interior hacía un rato cuando sólo la puerta lo separaba de la vieja el visitante respiró varias veces profundamente debe de ser un hombre alto y grueso pensó raskolnikov llevando la mano al mango del hacha verdaderamente todo aquello parecía un mal sueño el desconocido tiró violentamente del cordón de la campanilla cuando vibró el sonido metálico al visitante le pareció oír que algo se movía dentro del piso y durante unos segundos escuchó atentamente volvió a llamar volvió a escuchar y de pronto sin poder contener su impaciencia empezó a sacudir la puerta haciendo firmemente el tirador raskolnikov miraba aterrado el cerrojo que se agitaba dentro de la embrilla dando la impresión de que iba a saltar de un momento a otro un siniestro horror se apoderó de él tan violentas eran las sacudidas que se comprendían los temores de raskolnikov momentáneamente concibió la idea de sujetar el cerrojo y con él la puerta pero desistió al comprender que el otro podía advertirlo perdió por completo la serenidad la cabeza volvía a darle vueltas voy a caer se dijo pero en aquel momento oyó que el desconocido empezaba a hablar y esto le devolvió la calma a las dos a alena ivanovna la vieja bruja y a lisbeth ivanovna la belleza idiota abrid de una vez mujerucas están durmiendo no me cabe duda estaba desesperado tiró del cordón lo menos diez veces más y tan fuerte como pudo se veía claramente que era un hombre enérgico y que conocía la casa en este momento se veía se oyeron ya muy cerca unos pasos suaves y rápidos evidentemente otra persona se dirigía al piso cuarto raskolnikov no oyó al nuevo visitante hasta que estaban llegando al descansillo no es posible que no haya nadie dijo el recién llegado con voz sonora y alegre dirigiéndose al primer visitante que seguía haciendo sonar la campanilla buenas tardes cock un hombre joven a juzgar por su voz se dijo raskolnikov inmediatamente no sé qué demonios ocurre repuso cock hace un momento casi hecho abajo la puerta y usted de que me conoce qué mala memoria anteayer le gané tres partidas de billar una tras otra en el gambrinos ah sí y dice usted que no están qué raro hasta me parece imposible a dónde puede haber ido esa vieja tengo que hablar con ella yo también tengo que hablarle amigo mío qué le vamos a hacer exclamó el joven nos tendremos que ir por donde hemos venido y yo que creía que saldría de aquí con dinero claro que nos tendremos que marchar pero por qué me citó ella misma me dijo que viniera a esta hora con la caminata que me he dado para venir de mi casa aquí donde diablo estará no lo comprendo esta bruja decrépita no se mueve nunca de casa porque apenas puede andar y de pronto se le ocurre marcharse a dar un paseo y si preguntáramos al portero para qué para saber si está en casa o cuando volverá preguntar preguntar pero si no sale nunca volvió a sacudir la puerta es inútil es inútil no hay más solución que marcharse oiga exclamó de pronto el joven fíjese bien la puerta cede un poco cuando se tira bueno y qué esto demuestra que no está cerrada con llave sino con cerrojo lo oye resonar cuando se mueve la puerta y qué pero no comprende esto prueba que una de ellas está en la casa si hubieran salido las dos habrían cerrado con llave por fuera de ningún modo habrían podido echar el cerrojo por dentro lo oye lo oye hay que estar en casa para poder echar el cerrojo no comprende en fin que están y no quieren abrir sí claro no cabe duda exclamó cock asombrado pero qué demonios estarán haciendo y empezó a sacudir la puerta furiosamente déjelo es inútil dijo el joven hay algo raro en todo esto ha llamado usted muchas veces ha sacudido violentamente la puerta y no abren esto puede significar que las dos están desvanecidas o o qué lo mejor es que vayamos a avisar al portero para que vea lo que ocurre y buena idea los dos se dispusieron a bajar no dijo el joven usted quédese aquí iré yo a buscar al portero porque he de quedarme nunca se sabe lo que puede ocurrir bien me quedaré oígame estoy estudiando para juez de instrucción aquí hay algo que no está claro esto es evidente evidente después de decir esto en un tono lleno de vehemencia el joven empezó a bajar la escalera a grandes zancadas cuando se quedó solo coq llamó una vez más discretamente y luego pensativo empezó a sacudir la puerta para convencerse de que el cerrojo estaba echado seguidamente se inclinó jadeante y aplicó el ojo a la cerradura pero no pudo ver nada porque la llave estaba puesta por dentro en pie ante la puerta raskolnikov hacía fuertemente el mango del hacha era presa de una especie de delirio estaba dispuesto a luchar con aquellos hombres si conseguían entrar en el departamento al oír sus golpes y sus comentarios más de una vez había estado a punto de poner término a la situación hablándoles a través de la puerta a veces le dominaba la tentación de insultarlos de burlarse de ellos e incluso deseaba que entrasen en el piso que acaben de una vez pensaba pero donde se habrá metido ese hombre murmuró el de fuera habían pasado ya varios minutos y nadie subía coq empezaba a perder la calma pero donde se habrá metido ese hombre gruñó al fin agotada su paciencia se fue escaleras abajo con su paso lento pesado ruidoso qué hacer dios mío raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta no se percibía el menor ruido sin más vacilaciones salió cerró la puerta lo mejor que pudo y empezó a bajar inmediatamente sólo había bajado tres escalones oyó gran alboroto más abajo qué hacer no había ningún sitio donde esconderse volvió a subir a toda prisa y tú espera el que profería estos gritos acababa de salir de uno de los pisos inferiores y corría escaleras abajo no ya el galope sino en tromba Mitri Mitri vociferaba hasta desgañitarse te has vuelto loco así vayas a parar al infierno los gritos se apagaron los últimos habían llegado ya de la entrada todo volvió a quedar en silencio pero transcurridos apenas unos segundos varios hombres que conversaban a grandes voces empezaron a subir tumultuosamente la escalera eran tres o cuatro raskolnikov reconoció la sonora voz del joven de antes comprendiendo que no los podía eludir se fue resueltamente a su encuentro sea lo que dios quiera si me paran estoy perdido y si me dejan pasar también pues luego se acordarán de mí el encuentro parecía inevitable ya sólo les separaba un piso pero de pronto la salvación unos escalones más abajo a su derecha vio un piso abierto y vacío era el departamento del segundo donde trabajaban los pintores como si lo hubiesen hecho adrede acababan de salir seguramente fueron ellos los que bajaron la escalera corriendo y alborotando los techos estaban recién pintados en medio de una de las habitaciones había todavía una cubeta un bote de pintura y un pincel raskolnikov se introdujo en el piso furtivamente y se escondió en un rincón tuvo el tiempo justo los hombres estaban ya en el descansillo no se detuvieron siguieron subiendo hacia el cuarto sin dejar de hablar a voces raskolnikov esperó un momento después salió de puntillas y se lanzó velozmente escaleras abajo nadie en la escalera nadie en el portal salió rápidamente y dobló hacia la izquierda sabía perfectamente que aquellos hombres estarían ya en el departamento de la vieja que les habría sorprendido encontrar abierta la puerta que hacía unos momentos estaba cerrada que estarían examinando los cadáveres que enseguida habrían deducido que el criminal se hallaba en el piso cuando ellos llamaron y que acababa de huir y tal vez incluso sospechaban que se había ocultado en el departamento vacío cuando ellos subían sin embargo raskolnikov no se atrevía a apresurar el paso no se atrevía aunque tendría que recorrer aún un centenar de metros para llegar a la primera esquina si entrara en un portal se decía y me escondiese en la escalera no sería una equivocación debo tirar el hacha y si tomara un coche tampoco las ideas se le embrollaban en el cerebro al fin vio una callejuela y penetró en ella más muerto que vivo era evidente que estaba casi salvado allí corría menos riesgo de infundir sospechas además la estrecha calle estaba llena de transeúntes entre los que él era como un grano de arena pero la tensión de ánimo le había debilitado de tal modo que apenas podía andar gruesas gotas de sudor resbalaban por su semblante su cuello estaba empapado vaya merluza amigo le gritó una voz cuando desembocaba en el canal había perdido por completo la cabeza cuanto más andaba más turbado se sentía al llegar al malecón y verlo casi vacío el miedo de llamar la atención le sobrecogió y volvió a la callejuela aunque estaba a punto de caer desfallecido dio un rodeo para llegar a su casa cuando cruzó la puerta aún no había recobrado la presencia de ánimo ya en la escalera se acordó del hacha aún tenía que hacer algo importantísimo dejar el hacha en su sitio sin llamar la atención raskolnikov no estaba en situación de comprender que en vez de dejar el hacha en el lugar de donde la había cogido era preferible deshacerse de ella arrojándola por ejemplo al patio de cualquier casa sin embargo todo salió a pedir de boca la puerta de la garita estaba cerrada pero no con llave esto parecía indicar que el portero estaba allí sin embargo raskolnikov había perdido hasta tal punto la facultad de razonar que se fue hacia la garita y abrió la puerta si en aquel momento hubiese aparecido el portero y le hubiera preguntado qué desea él seguramente le habría devuelto el hacha con el gesto más natural pero la garita estaba vacía como la vez anterior y raskolnikov pudo dejar el hacha debajo del banco entre los leños exactamente como la encontró Inmediatamente subió a su habitación sin encontrar a nadie en la escalera la puerta del departamento de la patrona estaba cerrada ya en su aposento se echó vestido en el diván y quedó sumido en una especie de inconsciencia que no era la del sueño si alguien hubiese entrado entonces en el aposento raskolnikov sin duda se habría sobresaltado y habría proferido un grito su cabeza era un hervidero de retazos de ideas pero él no podía captar ninguno por mucho que se empeñaba en ello y y y y y